La fecha de publicación de este podcast, 11 de abril, coincide con el Día Mundial del Parkinson, cuyo lema este año es Superhéroes y Supercompañeros, nuestro homenaje a estos héroes cotidianos y a los familiares y cuidadores que día a día luchan contra la enfermedad. DEMASIADO TIEMPO EN DAGO BAJAL Suerte tengo de escuchar a los Reyes de Katodia. Esta semana entrevista a Celso Pinrol y Adolfo Sarovay, por lo que leer Fan Hunters debo hacer antes de la entrevista escuchar. Damas, caballeros, críticos y opinadores de cualquier pelaje. Directamente desde Herciopolis, capital de Katodia, sus majestades los Reyes Katódicos. Juanjo Hipólito, Ricardo Sanjurjo y Mon Suárez. Santos Canastos, se enciende la alarma en la Katodicueva. Cuando el crimen amenaza a Deciopolis, es un trabajo para los tres Katódicos. Mon Suárez, arroba a veces BOTV. Proveniente del planeta Gijón, el gran Super Mon. Ricardo Sanjurjo, arroba centolomán. Picado de jovencito por un crustáceo reactivo, ahora es conocido como el hombre centollo. Y yo, Juanjo Hipólito, arroba la mente colmena. Mr. Whiskypedia, dispuesto a combatir la ignorancia con datos irrelevantes. ¡Vamos, Katódicos! ¡A combatir el crimen! ¡Cuidadín! Ya le ha dado, tío, ya le ha dado. Tantos TVOs le han vuelto loco otra vez con lo mismo, macho. Si luego os quejáis de mí hablando en hebreo la semana pasada. Espera, que voy a por la medicina un momento, que la tenemos aquí, que nos ha recetado el médico antes. ¿Qué haces con esa barra de hierro, hombre centollo? ¿Te ha lavado la mente nuestro archinemigo? ¿Ven cómo el indefinido? A ver, Juanjo, tranquilízate. Y que sepas que esto me duele más a ti que a mí, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Tremenda golpiza que estoy recibiendo! Bueno, mientras le aplican el tratamiento a Juanjo, como habéis podido adivinar, el tema del programa de hoy con los superhéroes en la televisión. Para ello contaremos con dos invitados de lujo, expertos en estos asuntos de justicia en mayo. ¡Déjenme! También tendremos las noticias, el edicto real, vuestra opinión en el papelón, y Rudolf y Tomás, que nunca sabremos si son vuestros héroes, villanos o vete tú a saber. Y bueno, y como siempre... ¿Estás tranquilo ya, no, Juanjo? Como siempre podéis encontraros en Twitter, que somos arroba catódicos reyes. En Facebook, que somos los reyes catódicos. En iTunes, en iVoox y en nuestro blog, que, bueno, vamos a hacer la prueba de fuego. Juanjo, ¿cuál es la dirección de nuestro blog? ¡Ay! Otra vez que no recuerdo nada y despierto con moratones. Vosotros no sabéis nada de esto, ¿no? No, no. No, no, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Tú sabes algo, Mon? Yo no sé de qué habéis. Juanjo, la dirección del blog, por favor. Bueno, pues ahí va. H-D-T-P, dos puntos, barra barra, S-S-M-M, los reyes catódicos, wordpress.com. Pero, Manecesa, escucha, chicos. Hoy tenemos un superprograma. ¡No abandone la sintonía de su receptor! ¡No se vayan todavía! ¡Aún hay más! Tenías que decir superprograma, ¿no, Mon? Ya la has liado otra vez. ¡Joder! ¡Vamos a van culos! ¡Has combatido el crimen! ¡Madre mía! Bueno, como ha avanzado Mon en la introducción, hoy trataremos de la figura del superhéroe en la televisión. Para que nos ilustren, tenemos el gustazo de hablar hoy con dos expertos. El coleccionista y crítico de cine Adolfo Saro y el historietista y escritor Cels Piñols. Bienvenidos a Cato Día. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Cels Piñol es un clásico del TVO español. Desde sus tiempos como articulista para Forum, que era una marca de Planeta Agostini que publicaba Marvel, allá en los 80, y sus tiras de fan letal y fan con nata. Y es creador del gran fenómeno TVístico, que es posiblemente el más importante de España en las últimas décadas, que es Fan Hunter, que es un universo distópico en donde las subculturas populares son reprimidas y que el año pasado ya cuenta con su tercera novela, que es Fan Hunter, Las montañas de la locura, Electric Boogaloo, que es un homenaje a Lovecraft. Sí, y actualmente está muy atareado promocionando el juego de tablero basado en esa misma novela, y en breve se publicará la edición en castellano de su TVO 1714, Evaluarte. Justo. Bueno, pues cuéntanos, Cels, sobre estos proyectos que tienes, que eres un hombre muy ocupado, muy ocupado. De verdad, llevo una saturación encima increíble. Bueno, Adolfo, que me sigue más o menos por Twitter, ya estará al tanto. Te sigo totalmente. Porque me pongo a llorar a los pobres tuiteros de lo ocupado que estoy, pero la verdad es que estoy muy contento porque todo lo que acabas de decir tú es correcto. Hay fecha de salida para la edición en castellano de 1714, Evaluarte, que es el día 15, 15 de este mes, y será en la plataforma Lectus, que es la nueva plataforma de libros cómics online, sobre todo libros, que está auspiciando la gente de Giga Medes, Alejo Cuervo y algunos socios. Sí, hay muchas cosas por el medio. El juego ha funcionado muy bien. El cómic ahora está, la versión catalana acaba de salir ahora, está funcionando muy bien. Y la verdad es que tenemos un montón de cosas preparadas para este año, que son el 25 aniversario desde el primer trabajo profesional que tuve, que se cumplieron hace un par de semanas. Enhorabuena por ese 25 aniversario. Muchas gracias, lo hacemos viejos. Sí, sí, habrá que celebrarlo. Yo he de reconocer que yo he hecho mis pinitos en Fan Hunter el juego de rol. Hostia. Pero hace muchísimo tiempo. Yo ya sin preguntas, y es que ya ni sabría ni cómo se llamaba un personaje. O sea, que imagínate. Pues estamos preparando la posibilidad, por petición popular también, así como el libro en castellano del 1714 Baluarte, lo han pedido los lectores vía redes sociales, tenemos también un segundo, una segunda propuesta muy importante, y es que quiere la gente que se saque una edición, un facsímil, o un refrito, o reboot, como lo queráis llamar, del juego de rol de Fan Hunter. Incluso lo quieren con grapita y pequeño. Qué bueno. O sea, que por lo que ve, estáis muy metidos en el tema de On Demand. O sea, falta hacer un Kickstarter de esto, algo parecido. Sí, después de lo que nos ha funcionado bien al hacerlo, a través del juego de las montañas de la locura, que está basado en la novela, que a su vez es una continuación apócrifa y humorística del relato de H.P. Lovecraft, la verdad es que nos ha funcionado tan bien que teníamos la idea de hacer más cosas así. Pero de momento, con que las editoriales ya nos han encargado muchas cosas, vamos a seguir con trabajo puramente editorial. De hecho, si se saca el juego, cualquier cosa que se saque ahora a partir de ahora este año, irá licenciado, no a través de crowdfunding. Enorme. Porque además es muy curioso, es muy curioso porque tu novela es una continuación apócrifa de las montañas de la locura, que a su vez es una continuación apócrifa de las aventuras de Arthur Gordon Pinder de Galarán Poe. O sea, esto es una cadena. Que a su vez... Y que a su vez, pues... Claro, está relacionada con la Esfinge de los Hielos de Julio Verne. O sea, que esto ya es... Es no parar. Y a su vez es un homenaje a True Detective. Sí, sí, sí. Además, o sea, es una cosa que se retroalimenta, como acabáis de decir ahora vosotros. La verdad es que el homenaje lo quería haber hecho desde hace muchísimo tiempo. Y cuando se me dio la posibilidad de sacar otra novela más para probar a ver qué tal iba a ir la narrativa, porque había ido muy bien en Planeta, ahora faltaba saber cómo funcionaría en Panini, porque también tiene sus propios sistemas de distribución. Y la verdad es que cuando me dijeron... Bueno, le propuse en una comedia... Bueno, mi editor y yo, Alejandro Martínez de Turcia y yo, el director editorial, nos reunimos cuando nos reunimos, nos lo hacemos en un Burger King. Hombre, buen sitio, buen sitio. Sí, sí, hasta arriba de cochinadas, de Coca-Cola, de hamburguesas y tal. Y cuando lo tenía bien alimentado, cuando íbamos por el Sandy de postre, le dije, oye, que quiero hacer una continuación de las montañas de la locura. O sea, cuando volvió de lavabo... A pensárselo. O a terminarse el Burger King. Eso mismo. Quedó todo un poco pringado, ¿no? Pero la verdad es que entonces fue cuando decidió lanzarse a la aventura. Y de hecho, ha ido tan bien que, no sé si este año o a principios del siguiente, supongo que este año, si me aprieta el editor, saldrá la segunda parte. Que le estoy buscando ahora el subtítulo. Estoy hablando con los abogados de Atari, para que me permitan, desde Londres, utilizar el subtítulo en lugar de Electric Boogaloo, Atari Force. A ver si... Qué bueno. Yo tengo que decir que el juego es buenísimo. O sea, yo que sabéis que soy un enamorado de todo lo que sea un juego de mesa atractivo y dinámico, y es que es buenísimo, ¿no? Ah, es mejor, es mejor Electric Boogaloo, te lo aseguro. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, aquí este hombre que comenta que... Este hombre que comenta. Que es un aficionado a la... Que es un aficionado a la... Que habla así que le hayamos presentado. Que efectivamente, que habla así que le hayamos presentado. Que dice que es un aficionado a la... Yo estoy en casa, yo estoy en casa. Probablemente, probablemente... Es Adolfo Saro, y probablemente pasaría el casting como líder de la resistencia Fan Hunter. Aficionado al séptimo y noveno arte, atesora una de las conexiones sobre cine, TV, cultura popular más impresionantes del mundo. O sea, ya no digo de España, sino del mundo. Yo lo he visto, he tenido la oportunidad de ver su colección y es impresionante. Pero de Vallecas, de Vallecas sí. Pues oye, sí que habrá que bajar a tomar las cañitas esas y ver esa colección, de verdad. Impresionante, ¿eh? No te lo puedes imaginar. De hecho, yo pondría en las aunos del programa una foto de lo que tiene este hombre. O por lo menos una pequeña parte. Lo que me falta es espacio, porque empieza a ser la cosa un poco claustrofóbica. Entras a la habitación y... Puedes dormir en el escobel. Adolfo ocupa el lugar. Es la máxima que puse en el anterior libro, en el cómo dibujar los sonidos, que es la narrativa que hice a través de la experiencia de ser padre, ¿no? Y oye, me he encontrado que dos niñas y el papel, los juegos, los CDs, los libros son incompatibles en el mismo espacio universal. En la misma galaxia no pueden convivir tanto tiempo. O sea, lo que antes era un milenario lleno de cosas con cantidad de escondites para meter otras que siempre había sitio, ahora ya no. Y he tenido que empezar a venderme cosas por eBay. Y, francamente, luego me estoy arrepintiendo ya, ¿eh? Además he tenido la suerte de poder aportar a esa colección, ¿verdad, Adolfo? Ah, sí, me regalaste una joyita del 92, un cruzado a estelar, en perfecto estado, cotizadísimo, por otra parte, que en Ebay cuesta un verdadero pastizal. Y mon no sé con qué oscuras intenciones me lo regaló. Ya lo verás, ya lo verás, amigo. Es que ahí veo tema. Yo creo que es un poco de filantropía. Cuando tienes muchas cosas o las empiezas a tener repetidas, siempre eliges a alguien que sabes que le gustará y se lo entregas. Y si no, lo que haces también es fomentar la lectura. Efectivamente. Haciendo regalos. Yo en mi caso se lo regalé, porque realmente él un día estaba en su casa, me enseñó su colección, que de verdad es impresionante. Estoy viendo la colección y me dice, la verdad es que estoy buscando el juego de cruzada estelar. Y yo de repente recuerdo que ese juego lo tenía en mi casa, que lo tenía en mi casa desde que era niño, que no había jugado jamás, y que estaba nuevo. Y yo digo, pues chico, lo tengo yo, te lo doy, porque para qué coja polvo ahí en casa de mis padres. Y digo, pues te lo traigo y tal. Y te das cuenta que acabas de escribir todo lo que está basado ahora en... O sea, cuando la gente se pone a trabajar, a escribir, a dibujar, a tuitear en redes sociales, te das cuenta que la nostalgia nos tira muchísimo. Pero me voy a decir que somos los que somos. Yo todavía, bueno, yo a menos todavía lo soy. Llevo 25 años de profesional, pero llevo, pues, si tengo 44, llevo 40 de consumidor. Y yo os aseguro que la nostalgia sigue siendo una muy buena gasolina para, ostras, tengo ganas de volver a leer o a jugar a este juego o leer este cómic. Pero yo creo que es porque nos pasaba antes que antes costaba más, porque, o sea, antes teníamos menos cosas, había menos cosas, y entonces la gente intentaba, intentaba, no sé, como se te quedaba más en la retina más que ahora, yo creo. No, y yo creo que también... Sí, perdón, Astel, dime, dime. Sí, no, no. Simplemente quería decir que cuesta más ahora retener las cosas porque tenemos saturación, tanto de colecciones, como de imágenes, como de noticias. Yo no sé si Adolfo está de acuerdo conmigo, pero antes... Totalmente. Un Daredevil de Frank Miller te duraba no solo todo el viaje del autobús, sino que luego lo vayas a leer por la noche y la siguiente semana lo vayas a coger y descubrías cosas nuevas. Ahora tenemos tantas cosas por leer entre lo que nos pasamos y lo que compramos. Y luego, además, el hecho de tener en las manos... El otro día un tuit tuyo, creo que estabas leyendo un libro, no me acuerdo de qué editorial, del año 75, y decías... El mundo de los Noah. Exactamente. Y decías, leer un libro del 75 no tiene precio, o algo similar, y es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo cuando tengo en las manos un Comic Forum, realmente es que el 80% de lo que sigo comprando ahora son Comic Forum. Me recorro... Sí. Es que es verdad, esperando cosas, ¿y sabéis qué me han dicho? Tengo la consigna, esto también supongo que es importante decir en una entrevista, tengo la consigna en Panini, me dejan totalmente la libertad para crear, ¿vale? Después de 25 años sea más o menos lo que puede gustar o no a los lectores, ¿no? Me estoy refiriendo a las tiras de humor que hago para ellos. Y me han dicho, oye, no te cortes y muéstrate como un padre lector, muéstrate como una persona adulta, lectora, y muestra el conflicto generacional porque nuestros lectores de grapa y muchos de nuestros lectores tienen entre 30, 40, incluso 50 años, el grueso de ellos. Es que muchos hemos aprendido a ser fan gracias a ti. Es decir, los primeros fan con lata, fan y tal, yo me veía perfectamente reflejado entonces, y ahora, exceptuando en tus tiras, exceptuando el tema de las niñas y demás, que lógicamente yo ahí, de momento, no he tocado ese tema, pero en lo demás, en lo demás, en las responsabilidades, en el hecho de tener trabajo, en el hecho de ser un adulto. ¿La responsabilidad es adulto? ¿Pero de qué estás hablando? Oye, pues, oye, yo creo que cuando Adolfo tenga hijos, tendremos que hacer un cómic especialmente para él, para ver cómo le van ganando terreno en sus estanterías. No sé cómo voy a hacerlo, no sé cómo voy a hacerlo. Está por aquí la interfeta, pero no sé cómo voy a hacerlo. Tengo ganas, tengo ganas de compaginar las dos cosas, que creo que es algo que Cels también, a tenor de lo que le leo, también ha hecho bastante bien. Sí, porque he tenido mucha suerte en una cosa. Eras Adolfo, ahora es que a veces os pierdo. Adolfo, yo he hecho, he tenido mucha suerte en una cosa, y es que las niñas, las dos, me dan mucha también gasolina, otra vez gasolina, para los chistes, o sea, son mis musas. La verdad es que las dos son muy lectoras. He tenido muchísimas suerte, tanto la grande como la pequeña, o sea, la grande se me acaba de leer los Juegos del Hambre, pues, al libro por semana. Y la pequeña me está leyendo los libros de John Antonio Martín Piñó, La cocina de los monstruos, etcétera, los está devorando. Entonces, ha habido un momento en que ellas mismas se han convertido en minisels, o yo me he convertido en mi Natalia y miniclaudia, ¿no? Y a partir de aquí, pues mira, pues tengo una fuente inagotable de ideas, esto es maravilloso. A mí el miedo que me da es que si decido dar el paso, el gran paso, y meterme en la paternidad, yo creo, quiero que mis hijos sigan por mi camino friki, que tengan mis mismas aficiones, que coleccionen las mismas cosas, y me da un miedo terrible que no sea así. El hecho de que yo les vaya con un cómic y me digan, no, papá, quiero ir a ver el Madrid esta tarde. A mí esas cosas... Tienes un 50% de que pase. Y atención, porque puede que la madre esté de acuerdo. Mi mujer, la verdad, es que también es bastante friki. Poco a poco, con el paso de los años, le gustan las mismas aficiones que a mí. Madre mía, bueno, pues tenemos una preguntita para Cels. Bueno, primero, ya que este es un programa para series, sabemos que hubo intentos fallidos de adaptar Fan Hunter como serie de animación. ¿Crees que veremos alguna vez Fan Hunter en la pequeña pantalla? Esperemos que sí, esperemos que sí. Y aquí sí que reservaría, prepararía un buen proyecto para buscar una financiación pues fuera de las productoras, fuera de los canales habituales. Hubo una mala experiencia con la gente que quiso producir en un primer momento un 26 por 26, 26 capítulos de 26 minutos. No nos acordamos, se hizo una especie, una especie de, se sobredimensionó lo que sería el proyecto y en aquella época hubo una bajada de productoras y se quedaron pues sin financiación. Después de trámites legales, etc., pues bueno, recuperé mis derechos, me pagaron lo que me debían, bueno, las dos partes se separaron y esos derechos obran ahora en mi poder y los vídeos están subidos a YouTube y los puede ver todo el mundo, solo pongas en YouTube Fan Hunter y aparecen los vídeos. ¿Qué pasa? Que después de haber hecho el teaser trailer de las montañas de la locura, pues oye, que me ha picado otra vez el gaje del gusanillo y esta vez a menor nivel quizás con Flash o alguna cosa sí que me gustaría entrar otra vez en audiovisual, ya que, ya que, ahora también se están, tengo un par de ofertas de hacer aplicaciones y si son aplicaciones con juegos y tal para tablet, está bien en algún momento hacer alguna cinemática divertida que dé un paso a ver si encontramos el argumento que le gustara a todo el mundo y sacar animación. También, si me permitís un apunte a esto que me habéis comentado, no ha habido una serie antes porque me he encontrado con muchos productores que me decían que esto de hacer una serie sobre frikis o sobre culturalmente dispersos que son héroes o personajes principales nunca iba a funcionar, lo llevo escuchando desde hace 30 años. Ahora cada vez que esos productores ven Big Bang Theory o The 80 Crowds o King of the Nerds o sea, se cagan patas abajo y decir ¿por qué no hicimos caso al idiota ese? Eran unos visionarios. No, bueno, no es cuestión de ponerse como estrellas, ¿no? Pero, ostras, si una cosa funciona quizás también funcione a otro nivel. Pensad una cosa, Adolfo también, bueno, digo Adolfo porque es la persona que más tengo o trato con él y más abiertamente habla de sus aficiones en internet, pero, no sé, hemos salido todos los fans hemos salido del armario desde hace... Del armario. Aquí somos frikazos todos. Sí, sí, tremendos. De una cosa o de otra y claro, ahora todo el mundo, bueno, desde perdidos, desde perdidos, y mirad ahora cuántos fans de Juego de Tronos que presumen de su afición, por ejemplo. Sí, sí, bueno, yo de hecho ayer en el estreno de la serie que hubo un estreno en el cine estaba la gente disfrazada, estaba la gente, bueno, mucho frikazo y vamos, y yo no fui disfrazado porque no tenía traje, o sea, como debe ser, como debe ser, a mí siempre me sorprende porque está bien visto, es normal que alguien vaya a ver un partido de fútbol con la cara pintada, vestido con la camiseta de su ídolo, dispuesto a pegarse por sus colores y ven raro en frikis el que alguien se disfrace de su personaje favorito y vaya a ver una película de ese personaje, es que es algo que no puedo entender. Es que los aficionados de fútbol son frikazos del deporte, y es lo que tienen que asumir, ya está, no pasa nada. Somos lo mismo pero de cosas distintas. Exactamente. Va a haber la culminación máxima, hay una noticia que me he enterado hoy, la culminación máxima del frikismo a nivel universal puede darse en un sitio que no sea ni Juego de Tronos ni Star Trek ni Star Wars, puede ser en el fenómeno Experience de Barcelona o de Madrid, si se hace también allí, que son estas sesiones retro de los 80 y 90 y tal. el celuloide, sí, sí, pues imagínate, hoy estaba viendo el Facebook y está Nacho mirando, o sea, visualizó, hace una especie de repaso, visualización para si las copias están bien para programarlas en pantalla grande. Se está mirando, atención, evasión o victoria. Enorme, evasión o victoria. Es una película. Un sábado, un domingo, un viernes por la tarde. Todos los frikazos que vamos a ver esa gran película y que además son futboleros. Se puede liar ahí la de Dios. Qué gran actorazo este, qué gran actorazo este salía con Estalón. Pelé, Pelé, qué gran actorazo. Ese actorazo que te cambia. Qué gran jugador ese que salía con Pelé, Estalón. ¿Y por qué? ¿Por qué a Pelé cuando le tapan, le ponen una gabardina? Se supone que ya nadie sabe quién es Pelé, pero... Yo veo un fallo de guión, pero bueno, ahí lo dejamos. Pero se la perdonamos, se la perdonamos. Esa película de John Huston hay que perdonárselo todo. Esas pelis que las ves en las pillas haciendo zapis y dices tú, pues hay que verla, hay que verla. No se puede verla. Y te dan ganas de, lo que os decía, es una especie de reacción en cadena. Tienes ganas de ver películas parecidas o de volver a interpretar y de volver a los TVOs y oye, la cuestión es, no sé, consumir subcultura para francamente que haya un poco de relevo generacional. Claro, es que las películas, además hay muchas películas ya no solo esas, sino en el fenómeno que también hacen aquí, no sé si se llama así exactamente o es otro... Fenómena, fenómena. Sí, que hacen, pues eso, que emiten películas en celuloide, no, ni bajadas de internet ni en formato digital, sino en formato antiguo con sus proyectores y recuerdo que pues han emitido, parece que han puesto Alien, pero el montaje original, yo que sé, es que es una pasada, imagínate. Hay solo una cosa que no me gusta de Fenómena y ya sabéis por dónde voy a ir, es decir, yo sabéis que veo versión doblada y veo versión original sin ningún tipo de problema, pero por ejemplo, hay películas míticas que recuerdo con especial cariño gracias a su doblaje en castellano, Regreso al futuro, Indiana Jones y son películas que por ejemplo cuando se han emitido en Fenómena las han emitido en versión original subtitulada y es que pierdo un punto de nostalgia al ver la película, es decir, la he visto... Sí, eso es cierto, cuando tú tienes un... O sea, cuando ya tiramos de nostalgia lo que hacía antes Cels, cuando tiras de nostalgia, tiras de nostalgia y de recuerdos y sí que es cierto que muchas veces es como ver a Star Wars sin la voz de Constantino Romero, pues es difícil. Lo que pasa es que luego, luego es verdad que también yo creo que si ya lo emites en su formato de cine y tal, pues versión original también es una opción que es muy buena para poder verla. Sí, lo importante es eludir los redoblajes. Sí, eso sí. Los redoblajes es lo que decimos totalmente. Es terrible. Eso es matador, ¿eh? Es el doblaje maravilloso de los años 70, 80 que con aquellas voces tan fantásticas. Imaginad vosotros ver 55 días en Pekín con un doblaje nuevo. Dios mío, apagaría la tele o me la pondría en versión original. Bueno, también te digo que yo firmaría un redoblaje del resplandor, también lo digo. Vale, ahí también. Y tú y cualquiera. En change.org voy. Bueno, Adolfo y supongo que ustedes también que sois aficionados y coleccionistas de elementos frikis, llámese TV, figuritas, juegos, cualquiera, cualquier cosa. Gafas, tundas, para verlas del cine. Efectivamente. ¿Hay alguna pieza de vuestra colección de la que os sintáis especialmente orgullosos por lo que sea? Porque costó mucho conseguirla. Porque fue un regalazo. Porque la conseguiste y luego resulta que era una joyita. ¿Algo de lo que queráis compartir con nuestra audiencia? Pues yo tengo un par de cosas de las cuales me siento muy orgullosa. Yo ya he ido a otro programa de radio y hemos estado toqueteándola un poquito. El primero es de mi juego de tablero de Aliens. ¿Eso existe? Existe el juego de tablero de Aliens. ¿Por qué no lo conocemos? Para que salga el podcast por si queréis ilustrarlo y tal. Sí, sí, sí. Y hoy lo hemos estado mirando porque hace muchísimos años que me lo compré. El otro día estuve mirando por internet. Adolfo también que sabe de precios. Esto cuesta entre 250 y 300 dólares. Antes costaba 20 y pico dólares. Me costó muchísimo. Además de conseguirlo porque en aquella época costaba traer las cosas de importación. Lo encontré de milagro en un rinconcito del catálogo Previews. Última petición. Está agotado y nunca nadie lo ha reeditado. Y pues eso. Os comentaba antes que mi otra pieza es mi coche de Mad Max. Mi coche de Mad Max que la leyenda urbana que hay es cierta. O sea, estuve hasta los tantos de la madrugada pujando y contrapujando contra el tipo que quería quitarmelo. Conseguí ganar la puja porque a lo mejor el tipo tenía lag pero me iba subiendo 0,50 céntimos o sea, cents 50 centavos 50 centavos uno a uno todo lo... Vamos, fue una puja tremenda y ese coche de Mad Max para mí es un éxito. A veces que de algo me puedo considerar muy fan, muy fan que ahora me lo preguntan mucho y dices, bueno, 25 años de que eres fan de verdad, de verdad ¿de qué te dejas la piel? Pues puedo decir que sí que Star Trek pues del Capitán América de John Constantine y de Mad Max soy muy fan de la saga. Yo te voy a decir que yo era el que contrapujaba la oferta de Excel. Por eso ahora por si había que poner la cámara lo he escondido para que no me lo quitaras. Ahí, escóndelo, escóndelo bien. Adolfo, ¿cuál es tu pieza fetiche? Hombre, pues yo lo que sucede es que diferencio las cosas entre orgulloso por el valor del producto del cómic en sí o orgulloso por lo que hablábamos antes el factor nostalgia al conservar algo que me recuerda pues a gente que ya no está y demás, bueno cositas de ese tipo. Yo, por ejemplo el cómic que considero más valioso de los que poseo es el Amazon Spider-Man número uno del 63. ¡Guau! Que por cierto lo tuve en mi mano y no te diste cuenta pero te di el cambiazo Ah, sí, es un cromo de panini lo que me has puesto ahora Le pedí no sé si se acordará a Cels pero le pedí consejos sobre la compra ¿te acuerdas Cels? Intenté disuadirte Sí, no lo lograste Le dije textualmente bueno, le escribí textualmente y dice yo no pagaría eso por ese cómic Ahora, cada persona yo te digo yo hay cosas que me he gastado más que por ese coche de Mad Max Adolfo y te aseguro que estoy muy orgulloso de haberlo pagado Mi muñeco simio de resina del legislador César del planeta de los simios vamos me he puesto ante él cada mañana que entro en la oficina El momento de culpa cuando haces el desembolso es justo el momento en el que das al ok luego una vez que tienes el ítem en la mano es como ¡Es mío! ¡Mi tesoro! El Mising Spiderman 1 Eso El Mising Spiderman 1 barré Sabéis que me estáis dando un poquito de miedo pero bueno, seguid Eso es como cuando yo llego a casa y veo mi mobile bar con forma de tardis Es lo mismo Es una cosa Bueno, yo quiero comentar una cosilla que yo me han llegado unos rumores no sé si sea verdad de que de que tenías Scels hace muchos años tenías un admirador que era un poco pesadete me da a mí que te mandaba muchas cartas y que incluso bueno no sé creo que igual se llama se llamaba Adolfo ¿verdad? Algo me han contado ¿no? Sí Bueno pero Adolfo quizás era de los más tranquilos ¿no? Sí, sí pero yo quiero yo quiero que Adolfo nos ilustre con realmente que era lo que lo que pasó por aquel entonces Mira Corría el año 1993 1993 Yo era un joven No Mira esto es muy fácil de explicar Yo ahora mismo tú me conoces Mon soy una persona pues un triunfador lo que se podía decir una persona No Bueno has alcanzado la cumbre de tu carrera profesional en los Reyes Católicos Exactamente creando creando Rudolf contra Thomas que me está creando una legión de seguidores brutal iluminada a muchísimos premios No venga lo que iba el tema de Cels lo que sucedía es que pues yo cuando tenía 13 o 14 años hoy en día yo creo que ser lector de cómics te puede servir incluso para ligar para hacer más amigos te metes en un mundillo Créeme que no En aquella época Que suerte tienes Adolfo tío No Mira en aquella época que Cels además lo narraba muy bien en sus tiras de fan letal y fan con nata pues no es que eras un paria social pero en algunos entornos a lo mejor en Barcelona era distinto porque había mucho más fandom pero aquí en Madrid eras el rarito de clase entonces a mí no se me ocurrió otra cosa que buscar llamar por teléfono a información de telefónica preguntar el teléfono de un tal Cels Opiñol y me lo dieron y no se me ocurrió Solo hay dos en toda España mi padre y yo Me dieron el de el que me interesaba a mí y no se me ocurría otra cosa de llamar al pobre Cels pues cinco minutos antes de que empezara Expediente X Bueno No sé ni cómo te sigue hablando No, pero pienso una cosa Adolfo tú has pensado Sigue, sigue Celso O sea lo de Adolfo no hay problema porque comparado con cosas que he encontrado como por ejemplo una llamada una llamada un domingo por la noche ¿vale? Y esto mi amigo Gabriel os lo puede un día incluso si os llama os lo puedo asegurar que el amigo se había ido de casa de sus padres y me llama y me conocía simplemente porque era lector mío y dice oye mira que estoy en la parada del tren de Sevilla que me voy para Barcelona que si me puedo alojar en tu casa y si me puedes dar trabajo en planeta ahora sí venga y yo tal como ya si me buscas novia y ponete un café y así eso os lo juro y el tío que venía yo vuelve a casa vuelve con tus padres no quiero que tu padre venga aquí y me dispare y por favor reflexiona sobre lo que me estás diciendo porque esto me está dando muchísimo miedo así nos hemos encontrado alguno pero bueno claro son cosas que a veces como que tienes tanta afinidad con la gente y pienso una cosa que teníamos muchísimo contacto porque Adolfo quizás a través de un teléfono pero piensa que aunque no teníamos redes sociales los cómics las cartas las misivas los correos de los lectores hacía que se creara un vínculo muy especial entre correero y lector por lo tanto yo cuando era fan a mí me dieron muy buenos consejos los que contestaban correos y yo a la vez intenté hacerlo cuando me encargaron a mí los míos nada lo mío correspondía a un deseo de hablar con alguien que realmente entendiera mi pasión que ya te digo que en mi colegio no había absolutamente nadie entonces dime dime te has parado a pensar que a lo mejor la gente te miraba por rarito y no era precisamente porque leyeras cómics aparte leías cómics Adolfo tiene toda la razón ese sentimiento lo hemos tenido muchísimos y lo he dibujado si habéis leído las últimas tiras de Final Detail Vintage veréis que es tal cual siempre hay a ver mi clase eran unas 24 o 25 y me acuerdo que éramos Jorge Pomerol y yo dos y luego se juntó Antonio Valverde y éramos tres y luego a lo mejor un poquito Sergio Vilasís pero es que en todos esos años no aumentó no aumentó si tenías que buscar lectores de cómics pues bueno ibas a probar la clase de ciencias que era de letras y a ver si de ciencias hay alguno que lea y al final tras muchos años juntos quizás nos hemos creado un grupo de seis que nos vemos en los salones ahora y dice hostia los seis las seis personas que desde pues EGB pasaron a Bubi pasaron a Cove leyendo cómics siguen leyendo cómics ahora y yendo a los salones es increíble además en esa época se pierde yo creo que es algo que cuando te gusta tanto algo y sobre todo la gente la gente que no lee cómics que puedes leer o no leer te puede gustar o no gustar pero hay un grupo de personas que no lee cómics que le quita importancia al hecho de que si eso son viñetas ¿sabes? son dibujitos con letras y hay algunos cómics que son auténticas maravillas y les voy a decir una cosa que son mejores que algunas novelas lo de llamarle cómics incluso me toca un poco las narices son tebeos o historietas lo de cómics es un intento de dignificar lo que no hace falta son tebeos y punto como decía mi padre los putos papeles es como empezar a llamar en vez de películas films hay debate sobre eso también yo soy de la rama histérica no sé Adolfo que qué nivel tiene de esto tampoco pero yo soy de la rama histérica de que hay muchos tebeos que los guardo en bolsa de plástico etc perdona tú y todos que loco eres de la caseta de plástico del 99 fui yo no solo eso sino que soy el que lo renueva cada 10 años porque es aconsejable que se ponen como tan lúcidos claro hay que respirar tengo amigos tengo muchos amigos que se me han partido el pecho y que me han hecho muchas bromas pesadas incluso mira el mismo Nando Discontrol que es un personaje que salía los tebeos y tal y me decía los tebeos primero se han de leer doblándolos hacia atrás la página segundo se han de prestar tercero un tebeo impoluto es un tebeo antinatural el tebeo de estar roto rascado y han de sobrevivir a 10 personas yo solo el hecho de prestar un tebeo mío me iba a explotar la mente has dicho las tres normas que yo jamás hago yo nunca prestaría tebeos los tebeos solo se pueden abrir como mucho un 110 grados sobre todo eso es importantísimo los tebeos son interferibles hay que verlos así en ángulo agudo metiendo la cabeza dentro del tebeo y si me permitís ser muy catalán yo creo os diré otra cosa no solo por el cariño que puedas tener a los cómics que eso es inevitable a mí me encanta tener mis tomos de 5 de Batman Dark Knight como en el primer día y estoy muy orgulloso porque parece como si los hubiera comprado ayer pero los que también traficamos con esos productos al tenerlos nuevos oye libros no mucho vinilos poco libros de otras cosas o discos o CDs y películas poco videojuegos quizás sí pero tebeos se venden todos efectivamente he oído Batman de 5 Batman de 5 Batman Dark Knight de 5 los cuatro primeros tomos me estás diciendo que el Cells de los años 80 compraba cómics de 5 con ese pique que había compraba cómics de 5 porque yo tenía todos los TVOs los más antiguos de Bruguera de Batman y Superman incluso aquellos tomos que salían recopilando algunas cosillas de Neil Adams he sido muy fan más que de personajes de DC aparte de John Constantine he sido más fan sí, sí, claro es más fan de Superman y de autores pero oye había un momento en que era imposible resistirse a Watchmen a Ronin a la cosa del Pantano oye mira de estar allí por comprar esas cosas y por comunicarme con ellos también me pasó lo mismo que con Forum ya me conocían Miguel G. Saavedra y Sergio Pradera y al final acabé trabajando para ellos haciendo cómics y tiras para ellos eso me viene de perlas con una pregunta que tenemos aquí sobre unas declaraciones recientes de Alan Moore a la OSEA adorémosle que bueno afirmaba que los superhéroes eran para un público así como Infante y Lujo de Neil y que los aficionados que ya entraditos en años como algunos que hay por ahí pues crean poco menos que tarados emocionales ¿qué opináis? ahora sí sin anestesia así sí 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 ¿qué opináis? pues francamente completamente de acuerdo ¿no? hombre yo voy a decir una cosa que Alan Moore ya me tarado emocional a alguien da mal roto si yo con esa barba se pueda meter con alguien mal roto porque él sabe él sabe él sabe eso también es verdad de eso él sabe y de peyote es una cosa absolutamente cíclica cada cierto tiempo alguna persona que hemos admirado durante muchísimo tiempo reniega de todo su trabajo anterior lo han hecho auténticos popes de la creación tanto del guión como del dibujo de los cómics desde hace mucho tiempo también en su momento no sé si os acordaréis pero hace un montón de años lo hizo Howard Sheikin y eso nos sentó fatal a un montón de gente y Howard Sheikin ha seguido trabajando en el cómic de superhéroes y gracias a los cómics de superhéroes ha podido sobrevivir porque si hubiera tenido que ganar la pasta en el cine como quería hacer en las series de televisión se hubiera pegado un mamorrazo ¿qué opino? que son tonterías que son tonterías que la gente que no lee cómics es fantástica maravillosa la gente que no lee novelas allá ellos pero la gente que leemos cómics novelas vemos películas y seguimos series somos personas justamente normales con un alto grado de imaginación que lo que nos hacen es enriquecer nuestras vidas y perdonad que sea tan formal pero es que es verdad es cierto es cierto yo lo que creo es que tiene razón y no tiene razón es decir realmente en el momento en el que le escribía cómics o unos años antes los cómics se hacían para chavales de 16 17 años y hoy en día los cómics no son de 16 o 17 años y los leen gente de 40 los cómics han ido madurando y evolucionando y hoy en día los cómics son para gente de 30 años escrito por gente que los leía hace años y que sabe cómo ofrecer un entretenimiento adulto y vosotros me podéis decir algún cómito hoy en día de las dos grandes de Marvel o DC que realmente sea infantil o sea ingenuo que parezca realmente creando Superman ahora mismo está fatal y la única cabecera de Superman que ahora mismo es muy buena que es la que ha hecho Snyder ahora del hombre de acero la titulada aquí pues Superman Unchained que la han cancelado con los tiempos Snyder lo está haciendo genial en Batman bueno bueno Snyder se está saliendo lo que hace en DC y Azarelo con Wonder Woman yo me postro a sus pies sí sí que la verdad es que hay pocos si hablando de lo que decíamos antes del relevo generacional la verdad es que hay pocos cómics que lo hagan yo ahora que alguien se ponga a quiera leer cómics y quiera empezar a leer cómics de superhéroes aparte del postureo de ya leo novela gráfica y tal hostia la mayoría perdonad con todo respeto a las novelas gráficas que se hacen ahora hay algunas que son infumables que no sé cómo demonios se pueden leer esas cosas porque son luego entraremos el debate que es una novela gráfica hay muchas veces que son deja de leer cómics no nos leas porque somos lo peor del mundo entonces claro yo le diría a este nuevo lector tío Daredevil Daredevil de Frank Miller empieza por ahí ¿has visto dónde nos vamos Adolfo? nos vamos sí sí no no vamos a a la creen de la creen es uno de los grandes cómics de los años 80 vamos no solamente los años 80 sino yo para mí no ha habido fíjate que soy mucho más fan de otros personajes que de Daredevil pero para mí es el cómic que más me ha llenado yo creo que fue el cómic el cómic que me demostró que el cómic podría ser un entretenimiento no solamente para chavales de 15 años sino para cualquiera que se quiera acercar a ellos ese Daredevil es la correspondencia a las series tan chulas que se están haciendo ahora en televisión y que están enganchando a muchísima gente sin complejos a seguirlas hablando un poco de esto de las series para reconducir un poco el tema y ya es la última pregunta así de esta entrevista estamos viviendo una época en la que los superhéroes como decías ahora pues están viviendo un nuevo gran éxito en el público general ya en cine y en televisión pues tenemos a la recentísima peli del Capitán América la próxima peli de los gobiernos de la galaxia y todo este bueno pues el universo cinemático de Marvel por otra parte pues las tres pelis de Christopher Nolan del Caballero Oscuro que ahora pues va a tener un nuevo un nuevo énfasis ahora DC con la peli de Batman contra Superman que al fin y al cabo es la peli de la Liga de la Justicia más o menos y todas las series nuevas Arrow Agents of S.H.I.E.L.D. las series nuevas que ha estrenado Marvel ¿a qué creéis que se debe este boom? yo creo a que primero a lo que os decía antes de que la gente no solo los los espectadores en este caso espectadores ¿vale? se están quitando los complejos ¿vale? sino que además los creadores también lo están haciendo los creadores y ya no solo son Kevin Smith o Quentin Tarantino o Bryan Singer que son los los directores de ahora bueno y Christopher Nolan y tal que se han criado leyendo TVOs ¿vale? que no tiene ningún problema en trasladar eso a la pantalla y lo importante y George Weddon claro evidentemente George Weddon lo importante es hacerlo con la misma épica y el mismo respeto y la misma el mismo equilibrio entre seriedad y autoparodia que se ha hecho en los buenos que se hace o se hacía en los buenos TVOs de superhéroes si eso lo trasladas a la pantalla eso es un éxito seguro y eso es una maravilla yo creo que los fans no sé si estaréis de acuerdo conmigo de toda la vida salimos emocionados de ver una película como Los Vengadores totalmente de hecho cuando Marvel empezó toda esta historia que en teoría la había empezado cuando la empezó con Iron Man esa película es el claro ejemplo es una película que se tomó en serio un personaje que realmente no era un personaje principal de Marvel de los más tochos pero que le dieron un toque de seriedad de intentar vamos a darle un poquito de posibilidad de continuidad y además vamos a hacer por lo que tú dices el toque de autoparodia pero tomándose en serio al personaje y ese es un ejemplo por ejemplo de que empezaron a hacer las cosas bien y luego a ver el universo cinemático Marvel este que ha hecho pues ha habido un poco de todo pero al final es lo que tú dices ves la peli de los vengadores y alucinas y es puro cómic el movimiento porque se ha demostrado que realmente el cómic funcionaba dando continuidad y con sus fallos de continuidad pero igual que hay fallos de continuidad en los TVOs o sea que decir que eso tampoco es un problema estos pequeños fallos de continuidad antes eran vamos a cambiarlo todo para que no se parezca a un TVO y ahora dicen vamos a hacerlo como los TVO de Marvel como lo que mola realmente y así y la peli del Capi la peli del soldado de invierno y es el arco del soldado de invierno es tal cual pero yo creo que Marvel y con un toque ahí de los ultimates es tremendo pero Marvel si se está volcando en hacer eso Marvel si se está volcando en ofrecer un producto que coge el cómic que lo transforma en algo de consumo totalmente masivo y que todo el público que va al cine normalmente puede ver pero cuidando también al fan Marvel si apuesta por eso pero sin embargo hay otras productoras que tienen los derechos de ciertos personajes que realmente se están alejando en muchos puntos de lo que es el cómic original o el personaje original si el producto se coge se cuida y realmente lo que iba a comentar antes que lo que se ha demostrado es que el cómic puede funcionar igual de bien en la pantalla que en la misma historieta es decir el personaje el personaje es tan válido en el cómic en el papel como en el cine hay una diferencia y es que detrás de Marvel está Disney que es la que realmente ha sabido ha sabido plasmar el universo de Marvel en el cine si yo creo que ha sido positivo si todos nos acordamos del Daredevil de Ben Affleck si y eso era Marvel si no eso era Fox eso era Fox eso era Fox han evolucionado hacia hombre tampoco es que vayan a hacer las maravillas seguramente nos encontraremos con películas que pueden llegar a ser auténticos bodrios y me hubiera encantado que las dos películas del motorista fantasma que es también uno de mis personajes favoritos pues hubieran sido una pasada porque pero si el motorista fantasma hubieran cogido más Teixeira ¿vale? y hubiera sido más pues eso más más digna más digno hubieran hecho con más dignidad hubiera molado también pero bueno creo que lo que viene ahora lo que pasará y lo que están preparando va a hacer que el género perviva durante mucho tiempo y ojalá ojalá eso haga que se creen nuevos lectores ojalá ojalá nos quedamos nos quedamos con eso porque la verdad es que eso sería lo ideal que tengamos más lectores que tengamos más cómics en la tele y en el cine y que sigamos disfrutando de esto porque eso quiere decir que seguiremos estando de moda los frikis que antes no lo estábamos muy bien entonces bueno pues muchas gracias a los dos que sois dos pozos de sabiduriza y referentes del mundo del cómic y bueno y a Cel's mil millones de gracias por aceptar venir al podcast por estar aquí con nosotros este ratito y bueno y estamos encantados y que sepas que aquí las puertas de Catodia con nuestro castillo todo precioso que incluso tenemos una piscina cubierta que estamos haciendo que te puedes venir cuando quieras este verano y aquí cuando quieras está esto para siempre muchas gracias quedamos para las cañas para ver la colección de Adolfo y para enseñaros os enviaré las fotos de los juegos de aliens ¿vale? bien, bien, bien un saludo un saludo Celso bueno y a Adolfo no le damos las gracias porque hoy o sea hoy se ha hecho el vago no ha grabado Rudolf y Thomas pero bueno se va a quedar con nosotros al análisis ¿verdad? pero tengo un buen motivo tengo un buen motivo por no haber hecho el Rudolf y Thomas de hoy tengo un buen motivo y tú lo sabes ¿cuál es? tú lo sabes las gafas de Ciclope las gafas de Ciclope son unas gafas que me van a aislar totalmente del mundo ¿y cómo lo conocemos? explícalo bien para que se note el nivel de friquismo que tienes efectivamente bueno pues me he comprado unas gafas de cine virtual que esto consiste en dos pantallitas OLED pues muy cerquita de los ojos unas gafas de Sony son una cucada son muy monas mi mujer dice que parece una especie algo sacado del Enterprise son las gafas de Ciclope para que nos entendamos totalmente si tú te las es un producto que tú lo colocas tan cerca de los ojos que la sensación que te transmite es que estás sentado en una sala de cine de 750 pulgadas y voy por esto os aseguro que la sensación es esa te ponen los cascos y te aíslas del mundo una fricada impresionante impresionante bueno después de este impresionante documento yo creo que nos debemos ir a análisis ¿no chicos? ¡Analisis! 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 Bueno, bienvenidos al casting a ver, vamos a probar para el papel de Batman entonces quiero que hagáis yo creo que sobran los demás sobran comentarios una frase épica que es la de soy Batman entonces necesito que ¿vale? creedlo un poquito un murciélago hombre ha penado le ha pasado de toda la vida y bueno pues cuando quieras número uno hola que tal soy Ricardo Sanjurjo venía a por lo del casting de Batman ¿empiezo? vale soy Bruce Wayne quizás me conozcas por ser uno de los solderos de oro de la ciudad de Cota pero por las noches soy Batman vale gracias por venir no vuelvas número dos hola buenas tardes mi nombre es Constantino Rogelio que os sede a Mediavilla Solange Langa y esta la ve número 1345 no no perdón es 1346 que me presenta un casting de doblaje siempre anteriormente desgraciadamente con resultados negativos empiezo está ya puesta la luz roja ¿está ya puesta la luz roja? ¿puedo? ya sí ya puedo sí de Batman no sí ahí va como hombre pueden ignorarme destruirme pero como símbolo puedo ser incorruptible soy Batman ¿qué tal lo he hecho? bien bien es el de los inocentes está bien gracias chavales te deja tu teléfono o tíralo a la papelera número tres cuando quieras me llamo Jorge Locuendo y vengo de Murcia Capital mi ilusión sepa usted es transmitir emociones con esta voz tan expresiva que la naturaleza me proporcionó ahí va mi interpretación ejem un momento que entré en el papel lo focalizo ya está soy Batman con esto le vale ay perdone me he emocionado tanto que me cuesta salir del papel gracias adiós número cuatro hola soy Paloma y vengo a este cast y muy ilusionada bueno empiezo con la frase mi nombre es Oliver Queen durante cinco años he estado en una me he equivocado de superhéroe bueno esta es la buena como hombre pueden ignorarme destruirme pero como símbolo puedo ser incorruptible soy Batman joder vale bueno oye que llaman los de estos que vamos a tener que llamar a los mismos de siempre el chaval este de Parla esto no este país no crece así no crece esto a ver borracho del mundo a como no hay derecho de que haya más panadería que Barre y a como no hay derecho de que el whisky cueste más caro que la leche y a como no hay derecho de que los bares tengan que cerrar tan temprano menos mal que para luchar contra tanta injusticia que tenemos bueno nos quedamos aquí con Adolfo a compartir con él este análisis de no sé quién es no me quiero ir no me quiero ir en mi casa no me quiere ir y nos ha pedido que le pongamos aquí un poquito de embutido también efectivamente donde hay confianza da asco ya que hay mucha confianza y mucho asco mucho asco que cabrón se puede decir cabrones en antena bueno en fin comenzamos comenzón aunque las adaptaciones más frecuentes a la televisión de superhéroes han sido realizadas en formato animado pues en este análisis nos vamos a centrar más en las adaptaciones a imagen real que son menos y así luego es más fácil hacerlo sobre todo porque es más corto y así nos damos todo el proyecto efectivamente en plan vago muy bien el concepto de superhéroe nace en las historietas full de americanas de los años 30 una evolución de los justicieros enmascarados mezclados con toques de ciencia ficción de la época el primer superhéroe digno de llamarse como tal Superman surge en Action Comics en junio de 1938 y daba el comienzo de la edad de oro del género y Superman como sabemos pues fue adaptado a diferentes medios en el cine en la radio y en 1951 también dio el salto a la televisión con las aventuras de Superman en la que George Reeve no confundir con Christopher Reeve que luego lo haría en la televisión interpretó al personaje George Reeve era el abuelo de Christopher Reeve ¿habéis visto la serie? la serie sí incluso yo tengo pendiente de ver la película de Adventureland de Ben Affleck que hace de George Reeve precisamente ¿ah sí? pues la serie es a ver es lo que es porque no había ni medios ni capacidades de talento parecían porque los actores estaban cogidos un poquito era un poquito tal ¿sabías Monk que esa película esa serie tenía un piloto que se estrenó en salas comerciales que se llamaba Superman contra los hombres topo? ¿la has visto? sobre todo los hombres topo tienen pinta de ser hombres muy chungos los villanos de esa película o sea ríete tú de los Batman de George Schumacher o sea era nefasto ¿no? lo siguiente no, no besa George Schumacher y Batman que me he dragado solo digo una cosa pezones lo peor del Batman de Schumacher no fueron los pezones fue el bat paquete el bat paquete y la tarjeta de crédito efectivamente bueno en el 66 hablando de Batman en el 66 la ABC recordemos que no es el periódico que subvenciona a miembros de este podcast sino la cadena de televisión americana es extra estrenan Batman interpretado por Adam Webb que no se encasilló que no se encasilló en absoluto en absoluto en absoluto es una recreación pues bueno particular del personaje de Detective Comics pues influenciada por la estética pop y psicodélica del momento que poco tiene que ver con la imagen oscura que posteriormente pues creadores como Neil Adams Frank Miller en el cómic y no hablan en la pantalla impusieran nos acordamos del batirrepelente para tiburones yo siempre digo lo mismo que a la gente que protesta por los Batman de Subbaker en los 90 deberían protestar también por esta serie porque yo creo que es la peor interpretación del superhéroe que se ha podido llevar a cabo nunca lo ridiculizó de una manera ten en cuenta que era otra época o sea es que también hay que verlo con la visión de aquel momento los comis todavía no habían sido lo que eran ahora los comis no eran serios realmente era otra época y otras drogas también pero en aquella época el cómic de Batman no era tan absurdo realmente se empezó a hacer absurdo a raíz del estreno de la serie convirtieron a Batman en una parodia de Batman los Batman de colores esas cosas esas cosas había un Batman rosita también sí efectivamente y además en esa serie había muchísimos cameos llegó a salir incluso Bruce Lee en la serie en la última etapa me parece cuando tenía tanto éxito la serie había leches bat leches por poder aparecer en cameos las bat leches Batman las bat leches yo recuerdo esa serie el doblaje al español otra vez hablando de doblaje con Constantino Romero Grip War exactamente y sabéis que Adam Wells otra vez sabéis sabéis que aportando datos innecesarios sabéis que Adam Wells llegó a rogarle a Tim Burton interpretar a Batman en la película del 89 no jodas sí 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 y ya está cascado cascado menos mal que no se lo dijo a Joel Schumacher porque hubiese cogido sí totalmente bueno luego los 70 fueron mejores años para los superhéroes en la pequeña pantalla tras la explosión de los superhéroes de la editorial Marvel en lo que se llamó la edad de plata parecía que el público general ganó interés por los superhombres en 1974 la ABC pues lanzó uno de los primeros superhéroes creados ya directamente para televisión que fue el hombre de los 6 millones de dólares donde el coronel Steve Austin era reconstruido con componentes biónicos tras un accidente y se convertía en un agente especial de los USA con fuerza y habilidad sobrehumanas y la serie tuvo tal éxito incluso que generó su propio spin-off que fue la mujer biónica que yo esa sí ya la recuerdo siendo yo pequeñito y numerosas TV movies hoy en día esa película no podría esa serie no podría hacerse porque con 6 millones de dólares dime tú que podías hacer un cochambre de hombre biónico y cuesta más desarrollar un iPod hombre podías hacerlo con el actor que interpreta Tyrion Lannister igual te daba pero si no bueno realmente el título del hombre de los 6 millones de dólares era solamente en la versión española verdad y era Bionic Man o algo así ahora también 6 millones de armar ah sí pensé que había sido una de esas típicas traducciones cabronas de en plan de yo que sé como zombies party padres forzosos efectivamente full house un año después la ABC sigue aprovechando la ABC o la ABC ABC una de esas típicas una de esas típicas para mí bueno ya tras estos minutos musicales pues eso que la ABC sigue aprovechando el filón super heroico y adapta el tercer pilar de la trinidad de la editorial de C Wonder Woman y la serie reflejaba Wonder Woman reflejaba fielmente la estética del TVO y Linda Carter pues parecía la misma reina de las Amazonas en carne y hueso pasa que bueno al final acabo no dejaba una versión un poco camp de la super heroína ahí cuando daba vuelticas ahí para convertirse sí 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 esta la 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 reemitieron hace poquito a altas horas de la madrugada ¿no? yo voy a decir que es una serie que da un poco de grimilla a mí personalmente pero bueno que salía yo no recuerdo haber visto más de dos capítulos salía el jet invisible en la serie pues no lo vi no recuerdo pero vamos sería lo más fácil de sacar ella doblando la pierna así a ver las escenas de vuelo yo creo que esta la volvieron a reemitir hace poco en España a altas horas de la madrugada pero ya esas altas horas de la madrugada ya no estoy para distinguir si es una cosa visible o invisible o sea yo sé que he visto un par de capítulos pero no te lo podría asegurar hay algunas hay algunas cosas que quizá deberían reinventarse como por ejemplo jet invisible de Wonder Woman también os lo digo podrían incluso incluso hacer retrocontinuidad y borrarlo de todas nuestras memorias también pero perdonadme que estoy un poco pezo últimamente en DC ¿se sigue utilizando el jet en los cómics? no ah vale vale bueno en las películas de animación nuevas sí que parece porque ¿qué sentido tiene un jet invisible que se ve al piloto? o sea es que no lo entiendo no lo entiendo que no me ven de hecho si estás ahí bueno déjémonos son mis paranoias bueno ya en 1977 en 1977 CBS vaya tengo traducción simultánea decide unirse a las adaptaciones con el increíble Hulk adoptando la estructura formal del fugitivo nos mostraba a Bruce Banner desfaciendo en tuertos mientras huía del general Ross general Ross todo el mundo esperaba el momento en el que haría la aparición Luke Ferriño con el cuerpo pintado de verde dispuesto a dar mancorros a los manos ¿sabéis que Luke Ferriño salió en un capítulo de The Neighbors hace dos semanas hace tres semanas pintado de verde no haciendo de sí mismo y soltando manporros eso sí que es verdad yo siempre siempre me he imaginado cómo sería el tipo que se tenía que encargar de pintar de verde a Luke Ferriño todas las mañanas o sea imagínate el curro el tío con un bote de titan luz enorme verde metiendo las zarpas untando todos los pectorales y toda la musculatura de Ferriño o sea lo hacía a brocha o a rodillo y esas cejas ¿qué me cuentas? y la peluca efectivamente y la peluca y esta serie además os acordaros luego de las películas de las TV Movies que hicieron al final con una que era muy chunguera que salía Daredevil muy chungo y Kimping y Kimping y Kimping que Daredevil salía con los ojos tapados para que cualquier gilipuera se diera cuenta que era ciego y Thor y Thor ¿os acordáis de Thor? Thor con esa imagen en un helicóptero agitando el martillo eso si me acuerdo yo es una imagen que no recordaba y me habéis vuelto a la memoria helicóptero martillo Thor Thor era un hincha del Borussia Dortmund o sea lo único que hacía era estar sentado bebiendo cervezas en jarras enormes y hablando como si fuera no tenía nada que ver con el refinado Thor que todos conocemos parecía un mal educado en esa serie además se le cambió se le cambió el nombre a Bruce Banner le llamaban David Banner ¿sabéis por qué? ¿no? ¡sé! porque según dijo Stan Lee en su momento bueno en su momento no muchos años después fue porque los ejecutivos de la cadena pensaban que David era un hombre muy gay para un superhéroe que Bruce perdón que Bruce era un hombre muy gay para un superhéroe hombre hombre ¿qué otro personaje se llama Bruce? ¿no? ¿no? uno que duerme con un chaval de 15 años ¿no? que viste con mayo anoche ese mismo la fiebre pijamera remite en los 80 pero salvo con una gran excepción una honrosa excepción que es el gran héroe americano que fue otra creación exclusiva para televisión y que a pesar de ser de acercarse al género en clava y cómica pues resultó ser mucho más serio que muchas adaptaciones anteriores e incluso posteriores que presuntamente eran muy fieles al género de los cómics todos recordamos pues con cierto cariño pues las desventuras de Ralph Hinkley que tenía que aprender a controlar su super traje donado por unos alienígenas porque había perdido las instrucciones o simplemente por el hecho de que era un hombre y no quería mirar las instrucciones que es lo que pasa también efectivamente no había ido a la vida y decía no, yo es que las perdí las perdí porque así por todo lo obligaban a mirarlas era una serie fantástica a mí sí me gustaba mucho además me gustaba un episodio que era completamente super heroico en que había una especie de alienígena que chupaba la electricidad que daba mucho miedo estaba muy bien ¿que chupaba el qué? perdona es que se me ha cortado justo la electricidad la electricidad ah, chupaba la electricidad vale yo recuerdo el primer capítulo que creo recordar que empezaba que el tío daba clases era profesor me parece recordar el primer recuerdo en mi casa todo el mundo alrededor de la tele viéndolo no teníamos ni porque claro no es como hoy que te van a estrenar una serie te metes en internet y sabes perfectamente cómo acaba el capítulo 1 si quieres estábamos todos expectantes de qué trataba la nueva serie y yo vi que era el tema de un profesor y tal digo bueno ya me lo van a colar aquí una tipo algo un poco tostón y al cabo de un ratito estaba disfrutando la serie como un enano y la seguí vamos yo creo es de las series junto con el coche fantástico es de las series con más cariño recuerdo de los 80 antes que nos matemón en los 80 también está las aventuras de Superboy sí pero era muy mala era muy mala era muy mala había dos qué mala era esa serie había dos tíos ¿no? y interpretaron el papel 2 porque recuerdo que al cabo de unos capítulos además no se parecían en nada ninguno ninguno de los dos había uno que sí se parecía bastante a Chris Riff uno de ellos el primero el primero el primero de los el primeros actores se parecía se parecía bastante el segundo luego la serie era era muy chunga era mala 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 eso fue el único intento el último intento que tuvieron los Salkins ¿no? por sacar provecho de los derechos de Superman hubo también un conflicto de derechos con esa serie me parece recordable yo creo que esa serie fue antes de Superman 4 o sea es el infierno no estoy seguro Superman 4 fue una gran película ¿eh? Juanjo pasemos a la siguiente sección corta corta ahora voy a hablar de mi libro ¿habéis leído mi artículo sobre Superman 4? en los 90 destaca la adaptación de Flash no pues eso clean pues sí tienes razón Ricardo en los 90 destaca la adaptación de Flash bueno me tengo que ir chicos el velocista de Eze que la realiza CBS y también Louisie Clark que es una variante de la mitología supermaníaca centrada en en su papel como periodista Clark Kent remarcable su enfoque como comedia romántica clásica recordando el tono de las piocas de Howard Hughes tipo la fiera de mi niña etcétera muy interesante con Link Kane haciendo Superman era luz de luna pero con mallas sí, efectivamente sí, era una serie además que marcó un poco una época ¿no? porque era de las que echaban en la tele por la tarde que veía todo el mundo realmente y tiene su gracia porque fue la primera película de superhéroes que se basó más en el alter ego que en el propio superhéroe a mí me gustaba mucho por eso precisamente porque el protagonista no era Superman era Clark Kent Superman era un poco porque tú en aquella época tú veías la serie ya con este espíritu crítico por eso has llegado a ser un crítico reconocido a nivel nacional hombre ¿acaso lo dudas? ¿acaso lo dudas? había solo 15 minutos de Superman en cada capítulo no sé si era una cuestión de presupuesto incluso yo creo que en algunos no salía si no recuerdo mal pero vamos que a ver la serie está bien a mí esa serie me gustó mucho porque era luego ya viéndola como dice Ricardo evidentemente por aquel entonces no lo veías con los ojos de ahora pero tirando la vista atrás es el enfoque de Birne ¿no? o sea esa diferencia de Superman que Superman no es el personaje principal eso y además ese Clark Kent tan seguro de sí mismo tan atractivo para las mujeres pues en contraste que precisamente viene eso del cómic de Birne que en contraste con la última encarnación de imagen real que tuvimos de Superman que era Superman 4 que sería Chris Reed con el Clark Kent Padua ese que todos recordamos ese contraste con un Clark Kent tan seguro de sí mismo tan atractivo tan triunfal en su trabajo me gustó me gustó esa visión del personaje ese matiz de que realmente Superman es el personaje y la persona es Clark Kent eso que Birne lo puso en sus tedeos y que parecía que era un cambio menor a mí me parece un cambio que mejoró bastante el personaje y que permitía islas más interesantes no como tanto como Batman que parece el personaje es Batman y luego Bruce Wayne pues bueno es realmente la máscara me parece una buena visión y me callo ya que me he enrollado venga hala seguid ya en el siglo en el siglo XXI ya se ha vivido la explosión ahí superheróica en todos los medios audiovisuales y la tele pues no ha sido no ha sido ajena a ello bueno empezando por Smallville que durante durante 10 temporadas durante 10 temporadas que admito que yo me tragué hay que estar muy cará para verlo yo quería ver que pedazo es una gran serie y además muy fiel a la mitología del personaje y a los cómics efectivamente nos contaba la historia del joven Clark Kent con un tono adolescente muy chunguero que recordaba a Buffy Cazavampiros en malo no es lo que sería hoy una serie CW lo que hoy llamamos series CW bueno lo que ha pasado hoy por ejemplo con Los 100 no sé si habéis empezado a ver la serie de Los 100 que yo he ido a ver el primer episodio y la serie de Los 100 es ese estilo o sea es el estilo de ay somos bonitos y tal pero bueno Smallville es que Smallville tuvo tres fases Smallville tuvo tres fases patética patética penosa no no las dos o tres primeras temporadas que eran el monstruo de la semana a ver a ver que le ha hecho la kriptonita al vecino de Smallville que todos los vecinos tenían poderes chungueros que eso era que llegó a ser aburrido no lo siguiente pero que bueno que empezaba a meter una historia por ahí detrás que empezaron a hacer cameos de Christopher Reeve de la que hacía Eloise Lane también las películas de Donner y bueno hacían cameos ahí de gente y tal y era muy chungo luego empezó la parte media que era lo peor de lo peor que era cuando ya intentaban acercarse al cómic pero no se acercaban entonces era como pero que está pasando aquí y esas chupas de cuero que le ponían al personaje y luego esa es la parte final la parte final es cuando ya se supone que quieren llegar a que sea Superman entonces ¿a qué se le ocurre? pues que antes de que sea Superman se enfrente a todos los villanos que existen en los cómics para que cuando ya sea Superman no le quede ninguno entonces entonces se dedica a eso a buscar a villanos chungueros que ya y sobre todo que no le reconozca a nadie claro que a mí me recordaba yo pensaba en esa serie como sensación de vivir ¿para qué? como sensación de vivir si Brandon hubiera tenido superpoderes eso era es muy bien en definitiva o como si como si Superman hubiera entrado en física y química física igual igual con esos ojillos que tenía como de ay soy un cordero de gollao y lo peor de todo lo peor de todo chicos es que Superman sale en los últimos cinco minutos y sale única y exclusivamente por CGI chunguero también y para el traje ni siquiera sale el tío con el traje puesto o sea eso es muy fuerte tócate el pie otro hito fue la primera temporada de Heroes no vamos a hablar de las otras dos, tres tres donde tomando elementos que recordaban a historias clásicas de la patrulla X y a Watchmen consiguieron una de las mejores historias superiores originales para la televisión como digo el resto de temporadas ya es otra cosa yo vi dos capítulos de la segunda temporada y tuve que dejarlo dos capítulos yo aguanté hasta el final yo también lo digo como si fuera un mérito yo aguanté me quedan como tres o cuatro capítulos de la cuarta temporada y he dejado de verla es que no, no podía pero es que fue una época en la que yo claro en aquel momento a lo mejor tampoco estaba tan masificado esto de las series y yo me tragué yo me tragué todo Heroes y me tragué todo Prison Break las cuatro temporadas de cada una yo la cuarta ya decidí era una época en la que no dejaba una serie aunque me mataran os acordáis ahora ahora que habláis de series que recordaba a la Patria X os acordáis de una serie de finales de los 90 que se llama Mutantex si que estaba basado en el universo de Marvel efectivamente pero que no era estaba como basado en algo extraño solo salía un personaje del cómic que ahora no recuerdo no sé si era Banshee salía un personaje en plan tutor que sí estaba sacado del cómic pero el resto de los personajes eran inventados para la serie y muy malos todos yo no no la recuerdo esa serie pero sí que en el mismo sentido que Heroes estuvo los 4400 efectivamente que a mí sí que me gustaba aunque es cierto que y los protegidos aquí en España y estuvo hace un par de años bueno el año pasado si no recuerdo las dos temporadas de alfas que también estuvieron bastante potables y Misfits también esto en la primera la segunda tampoco estuvo mal eran todas así un poco en este un poco en este mismo digamos giro de de personas mutantes personas que evolucionaban y desarrollaban poderes por una cuestión u otra en este caso pues Heroes era la cuestión genética y tal está ahora The Tomorrow People que es la otra serie de la familia Amel de la CV que también va un poco que retoma una serie británica y también la tiene también The Cape ¿os acordáis de The Cape? Ah The Cape The Cape Six Seasons and a Movie Six Seasons and a Movie yo soy muy fan de The Cape me parece que es una serie que se ha tratado muy injustamente The Cape molaba punto sí porque aparte de o sea hablando ya de series que quedaron como agua de borrajas pues están los pilotos de Aquaman Wonder Woman de David y Kelly que bueno aparte de Adrian Palik ahí ahí no pues no logra convencer a nadie un piloto un poco raro y el uniforme era pésimo el piloto se filtró yo lo llegué a ver sí, sí, es verdad era muy muy difícil ese piloto y se rodó un piloto de Aquaman no tenía ni idea de se rodaron un piloto de Aquaman de hecho se rodó un piloto de Aquaman fíjate el piloto además también está filtrado está por ahí porque todos sabemos que Aquaman sacks ¿y quién lo protagonizó? David Meca? pues no, no fíjate mira lo protagonizó ¿os acordáis? ¿os acordáis? volvemos a la serie a la serie mítica ¿os acordáis de Smallville? sí desgraciadamente ¿os acordáis del actor que hacía de Oliver Queen? de Flecha Verde ese fue de Aquaman también ese era Aquaman también vaya no era el Aquaman de Smallville ¿para qué vamos a usar el mismo actor? quería hacer lo que en el medio se llama un Chris Evans primero haces un personaje y luego haces otro y le salió el tiro por la culata no se llegó a estrenar el episodio piloto un Ben Affleck que primero haces Daredevil y luego haces Batman y hablando de Flecha Verde en la actualidad tenemos Arrow que es la adaptación del personaje en la CW que cuando se emitió pues todo el mundo pensaba que iba a ser una continuación de Smallville pero propuso un acercamiento un poco más adulto a la figura del vigilante enmascarado más influenciado por el Batman de Nolan al menos en la primera temporada aunque en la segunda temporada quizá esa oscuridad se mantiene un poco menos pero se acercan más a tener muchos guiños al cómic y acercan a intentar yo creo que lo que están intentando por ahí CW y DC es intentar una especie de universo cohesionado televisivo que parece que les está empezando a salir medianamente y la verdad es que esta serie a mí personalmente me gusta muchísimo me parece que es que es una serie que no engaña que es capaz de gustar a gente que no conoce al personaje ni conoce el universo DC y que con muchísimos guiños muy sutiles y a veces no tan sutiles te pone ahí en la pista de dónde está lo siguiente que se parece al cómic en todos los que leemos DC a mí me gusta mucho la sinergia que tiene con el TVO con la etapa de Jeff Lemire actualmente en DC como el TVO Jeff Lemire empieza cogiendo elementos de la serie y luego la serie acaba cogiendo elementos del TVO está muy bien muy bien traído no, iba a decir que no crees que DC Warner está poniendo mucho la carne en el asador en cuanto a la televisión y está dejando de lado un poquito el cine en el sentido de que por ejemplo Flash por ejemplo que es un personaje que perfectamente podría haber dado el salto al cine yo creo que hay material para hacer un personaje que gusta la gente que lo vayan a quemar o lo vayan a lanzar primero en televisión no se están cerrando puertas para competir con Marvel a lo mejor no yo entiendo que lo que están haciendo DC con CV que al final el CW es Warner es utilizar lo mismo que hace lo que está intentando hacer Marvel con ABC o sea es ese piedrate que dirían los franceses en la televisión y pones a superhéroes menores entre comillas como son flecha verde como es Flash para después es que yo a Flash yo a Flash no le veo son menores entre comillas me refiero no son los grandes no son la trilogía no son la trinidad no son Wonder Woman Batman y Superman yo es que por ejemplo a Flash le pondría al mismo nivel de aceptación entre el gran público al que puedo poner a Wonder Woman sí sí posiblemente sí pero bueno no es Batman y Superman y de hecho si os fijáis así como la peli de los Vengadores se va a llamar se llamó Los Vengadores la peli de la Liga de la Justicia que al fin y al cabo va a ser una peli de la Liga de la Justicia se llama Batman contra Superman entonces bueno yo creo que yo creo que van a utilizar Batman contra Superman para presentar a personajes es decir en plan mucho cameo personajes con poco peso pero yo creo que la película no va a ser una Liga de la Justicia y es que pensar en una adaptación televisión perdón en una adaptación al cine de la Liga de la Justicia y no ver a Flash es que no sé exactamente la estrategia que va a seguir Warner o sea yo se filtró hace unos hace unos meses que Stephen Amell está haciendo presiones a través de su representante presiones con Warner para que en el caso de que Flecha Verde aparezca en la película que sea él y sería lo lógico hombre es que no la ha visto tan gorda en su vida ese hombre o sea que tiene menos capacidad interpretativa que un croissant pero y anda anda como un croissant anda con los brazos abiertos pero para el personaje funciona o sea es un personaje que tampoco necesita mucha capacidad interpretativa o sea yo creo que yo creo que al hilo de lo que dice de lo que dice Adolfo de las películas de DC yo creo que es que en DC quizá están buscando otra fórmula distinta a lo que a lo que ha encontrado a lo que ha encontrado Marvel Marvel lo que ha utilizado esa persona empezó con empezó ojo el universo cinemático Marvel empezó con personajes menores no empezó con personajes gordos y y el y en cambio el pero porque los grandes estaban cogidos por otra claro claro pero en cambio en cambio a ver Superman y Batman funcionan siempre o sea hagas la película que hagas si tiene pezones la película funciona y aunque tenga pezones funciona con pezones fueron 450 millones de dólares quiero recordar de recaudación con pezones el universo DC quizá es más es más fácil de llevar a una serie porque es que tiene tiene otro tipo de historias y que yo creo que en serie funcionan mejor o sea en mi opinión no lo sé o sea a lo mejor estoy equivocado igual que digo que los X-Men funcionan mucho mejor en serie que en saga de películas me pasa lo mismo con el universo DC o sea yo creo que lo que buscan es vamos a probar a ver Arrow ha tenido una aceptación que yo creo que no se esperaban por eso han empezado ahora con Flash hay rumores de que también van a hacer un spin-off con la cazadora y bueno y que van a hacer alguna cosilla más entonces yo creo que si les funciona Arrow si les funciona Flash con el spin-off a lo mejor si que dan el salto y no descarta como dice antes Ricardo que luego esos personajes acaben apareciendo como cameos o como personajes en otras películas y que luego al final acabe todo cohesionando pero tú ahora mismo al Flash ¿cómo se llama el chavalito este que han cogido para hacer de Barry Allen? es el chungo de Glee bueno que tiene pinta de lo que tiene pinta el chavalito de un chavalito joven a mí no me pega nada como Barry Allen pero tú te imaginas a ese Barry Allen en una película en una hipotética película de la Liga de la Justicia con Ben Affleck y con Henry Cavill no para nada entonces yo ya no me fío de los castings también te lo digo yo ya no me fío de los castings después del Joker del Caballero Oscuro ya no me fío de los castings ya pero bueno ahí había una base con la que trabajar y se creó un personaje bueno sobre todo el trabajo de Letger pero ¿tú crees que este hombre podría hacer un Flash creíble en la gran pantalla? yo creo que sí a ver sí que es cierto que no es el Flash que te esperas ver porque quizá el personaje no es parecido o sea pero pero yo creo que si la cuestión es que tono le den a la serie o sea si la serie de Flash tiene un tono interesante o sea quiero decir una serie que no sea tan naif como era la del Flash de los 80 o que por cierto hablando de todo un poco el Flash de los 80 va a salir en esta serie no sé si lo sabéis 90 ¿ah sí? pero como personaje fijo va a ser un personaje recurrente pero todavía nos ha dicho que yo me parece que iba a ser el padre de Barry Allen no lo han dicho claro todavía pero bueno a lo que iba si es un si el tono es un poco más serio yo no descarto que no sea porque tú piensas que esta serie si funciona dentro de dos o tres años a lo mejor este actor está más madurado no sé es que yo no y sobre todo si esta serie funciona al final la imagen que va a tener la gente igual que la imagen que tiene hoy la gente por ejemplo de Iron Man es Robert Downey Jr pues la imagen que va a tener la gente de Flecha Verde o de y les va a dar igual va a ser esta gente yo recuerdo cuando se anunció que Robert Downey Jr iba a ser Iron Man es que no pude pensar otra cosa que olé o sea han acertado de pleno es que Robert Downey Jr es Tony Stark ahí está en su vida personal o era él dicen que el casting en Marvel ha ido todo muy bien excepto en Hulk que no dieron con uno de frente hasta ahora y era el que menos cuadraba para Hulk es que Hulk ya es un personaje difícil a lo que volvéis con DC yo creo que DC tiene un problema y es que tiene dos personajes que tienen un peso increíble que son Batman y Superman y que y que eclipsan al resto entonces yo creo que lo que están haciendo con las series es empezar a dar a conocer a secundarios de su universo para poder reutilizar todas esas franquicias pero no utilizando los mismos actores es decir presentamos al personaje lo tenemos unos años en televisión y luego que dé el salto a la pantalla con yo lo que creo que lo que intenta hacer DC en el cine es hacer sagas hacer sagas y luego reiniciar o sea ya ha hecho el Batman de Nolan eso queda ahí y el siguiente Batman será Batman de otra persona que igual te cuentan otra vez la misma historia desde el principio o no o te lo meten en un oso cocinado etcétera es otro juego están jugando otro juego distinto que está jugando Marvel claro yo lo veo como no jugar bien sus armas es decir un personaje por ejemplo antes antes de los estrenos de las películas de Marvel muy poca gente sabía el gran público no sabía quién era Thor muy pocos conocían como conoce el aficionado al Capitán América de dibujos animados o de alguna pero sin embargo a ver pero es que en el universo Marvel es cierto que lo que comentamos el otro día por Whatsapp a lo mejor la parte de los Vengadores puede ser un poco más menos conocida pero hay muchos personajes más reconocibles que en el universo DC entonces al Marvel a dar el paso al gran público le es más fácil porque tienes la Patrulla X tienes Spiderman tienes una serie de personajes que son mucho más conocidos me hablas de la estrategia de todas las películas de Marvel es decir tenemos a Spiderman a X-Men a los Juegos Fantásticos que son más o menos conocidos pero lo tienen otros estudios Marvel cuando se decidió a lanzar sus productos al mercado al mercado cinematográfico lo que hizo fue empezar con personajes que no eran tan conocidos como Iron Man como Thor porque no tenía los grandes los había cedido los derechos los había vendido pero sí que es cierto que aunque no sean tan conocidos como al nivel de Spiderman como al nivel de la Patrulla X como al nivel de los 4 Fantásticos aunque no sean a ese nivel de conocidos si estos personajes Capitán América Iron Man Thor quizás menos y bueno y todo lo relacionado con S.H.I.E.L.D. evidentemente menos pero o Hulk son personajes que a pesar de no ser de nivel de reconocible esa primera línea aunque Hulk sí que es reconocible porque es una de la masa al final son personajes que son más conocidos que los personajes digamos del segundo nivel de DC que son más conocidos Iron Man o Capitán América o Hulk o Thor son más reconocibles en el imaginario popular que Flecha Verde pero yo creo que es ahora yo creo que es ahora cuando son reconocibles pero Flash por ejemplo aunque sea simplemente por la serie de dos temporadas que tuvo en los 80 a finales de los 80 y los 90 una temporada y fue en los 90 en los 90 Adolfo que no a ver que sí que yo creo que tienen material yo creo que están quemando sus cartuchos en un medio yo soy fan de DC y no me parecía ser de Atleti que hay sí sí yo lo admito Marvel siempre ha sido mucho más conocida que DC para el gran público siempre y luego lo que pasa es que DC a mí me gusta más a mí personalmente me gusta más porque tiene pero de qué me estás hablando Mon si en los 80 todo el mundo conocía a Superman y Batman nadie sabía quién era Spider-Man si quitas a Superman y Batman que es que esos son universales pero es ahora es ahora cuando los personajes de Marvel son conocidos hace 15 años tú le decías a alguien si conocía a Iron Man y no sabía quién era de qué iban a conocer a Iron Man si ni siquiera había habido una serie de dibujos ni una serie de animación por pésima que fuera no conocían al personaje hoy en día sí se conocen pero yo creo que DC tiene personajes que podrían haber partido con ese nivel de desconocimiento para el gran público como partieron al principio de los días de Marvel Iron Man Capitán América y Thor y podrían haber empezado con Flash en el cine y haber creo yo creo que haber creado un producto que podría haber funcionado y yo creo que que han decidido no apostar por ese caballo que han decidido volcarse en la televisión lo que quiero decir lo que quiero decir es que Marvel ha apostado de una forma valiente por sacar producto que no es conocido al cine y hacerlo rentable y yo creo que DC DC Warner no quiere hacerlo parece que están un poco acomplejados respecto por lo que está haciendo Marvel yo creo que están intentando hacer otra cosa diferente es mi opinión yo creo que a lo mejor no quieren no quieren apostar en el mismo o a lo mejor ya han visto que lo que es el cine tampoco es que vaya a dar mucho más dinero y que lo que es más rentable es la televisión o sea que tiran tiran la toalla respecto a respecto a una hipotética batalla con Marvel en los dos cines sí, sí puede ser o sea ten en cuenta que el último intento de sacar a alguien que no fuese Batman o Superman en cine fue fue Green Lantern ¿cómo acabó Green Lantern? pasemos al siguiente tema no queremos hablar de Green Lantern ¿puedo contar mi anécdota con Ryan Reynolds? venga cuéntala yo asistí al estreno al estreno de Green Lantern produjo en el 2011 en el 2012 no me acuerdo y el tío se negó a firmarme un cómic del personaje diciéndome que solamente firmaba cosas que estuvieran relacionadas con la película y le dije que realmente es un cómic de la película no más relacionado que eso es un cómic del personaje que le interpreta más relacionado que eso nada y me dijo que solamente firmaba póster o fotografías suyas yo le dije le dije que yo no era un chaval de una niña de 16 años que quería una foto suya que simplemente lo que quería era su firma en un cómic del personaje lógicamente todavía no había visto la película si llegó a ver la película a lo mejor no lo hubiera pedido el autógrafo eso te iba a decir yo aún no lo había visto luego casi lo agradecí que no me mancillara el cómic de Alan Moore sí me firmaron el director Martin Campbell y él no me acordaba el nombre del actor que hacía de villano y ya te digo esa fue la experiencia con él me pareció un papanatas de cuidado vamos a intentar reconducir el tema esto un poco porque las anécdotas de Adolfo son muy interesantes pero ocupan tiempo corría el año 94 estábamos hablando de la estrategia cinemática de Marvel y de la estrategia de DC y Marvel sí que tiene pues aparte de las series que va a estrenar después Netflix de las que luego nos hablará Juanjo tiene también pues esa serie evento de sinergia empresarial como la han definido por ahí que es Agents of S.H.I.E.L.D. que es parte de ese experimento de Disney y de Marvel por ende para hacer un universo cohesionado entre sus adaptaciones audiovisuales ¿y qué nos espera en el futuro? pues muchas más series el Flash de C.W. que es el primer intento de de hacer un universo audiovisual como Marvel Netflix que se suma al universo Marvel con cuatro nuevas series Puño de Hierro Lucas Cage Daredevil y Jessica Jones que convergeran Daredevil es un ejemplo de lo que decía antes Daredevil tiene potencial aunque se la cargaran con la película del 2003 el personaje tiene potencial para hacer una buena película ¿qué hace? ahí con Iron Fizz y con Luke Cage y con Jessica Jones porque luego van a hacer una miniserie que se va a llamar Los Defensores que van a unir van a hacer un crossover con las cuatro esa es la idea yo no soy de Marvel pero los Defensores no eran estos cuatro han cambiado han cambiado de alineación cada dos por tres ¿y qué tiene que ver con esta gente? pues que todos son series que ha guionizado Brian Michael Bendis entonces el señor Bendis ha dicho voy a hacer una serie de mis personajes favoritos que son miniseries ojo superhéroes es en gallego superhéroes que son que tienen pues eso son superhéroes muy localizados en Nueva York muy localizados en las calles de Nueva York que tienen ese ambiente un poco más parecido y baratos de hacer digámoslo exactamente no es Spiderman que va saltando rascacielos en rascacielos dar débil es desaprovechar una buena licencia además que los defensores de toda la vida han sido el Doctor Extraño Valkyria La Masa y quién es el otro Halcón Nocturno me parece no estos cuatro que no que no que no siguiente pregunta bueno antes de pasar por favor dejarme decir que aquellos que habéis dejado Agents of S.H.I.E.L.D. y os molan los cómics deberíais retomarlas porque es cierto es cierto que empezó muy dudosamente que era bastante cutrilla pero a partir del parón de invierno y en estos últimos capítulos y sobre todo si os ha molado la peli del Capitán tiene una serie de guiños que se entrelazan con la película que están muy bien completamente de acuerdo además yo creo que después del Capitán América la serie va va a dar un giro bastante considerable por narices así que pero bueno no vamos a seguir con spoilers bueno vamos a vamos a continuar al paro por otro lado a lo mejor que no la iban a renovar volviendo a DC en la ciudad del caballero oscuro Gotham tampoco se va a quedar atrás con la adaptación del cómic Gotham Central que se prevé que haga Fox bueno se prevé no porque ya están ya rodándolas que parece que el paso del TV a la televisión le está sentando bien al género bueno pues nada terminamos ya que esto se nos ha ido de las manos y si le dejamos un poco más Adolfo nos empieza a contar su vida y nos empieza a contar a qué más famoso se ha llamado a lo largo de su infancia y nada pues Adolfo muchas gracias por este rato tan agradable que se ha compartido con nosotros por habernos hecho contactar con Cels Piñol que ha sido un lujazo tenerlo en el programa tú no pero Cels sí y va a ser un lujazo para vosotros porque yo lo he pasado bastante mal esto ha sido muy desagradable no voy a repetir casi hasta te compensamos que no hayas venido a grabar esta semana a Rudolf y Tomás por estrenar las gafas esas cuando te caen los datos cuando te caen los datos de audiencia y veréis que el programa cae por no haber no te pierdas ahora no te pierdas ahora a Rudolf y Tomás porque esta semana lo petan lo petan porque esta semana es Mon y Tomás o sea en fin no vamos a decir nada más y nada me habéis sustituido ya sabes que no no te lo tenemos que decir pero siempre que quieras pasarte por aquí esta es tu casa ya sabes que no te consideramos rey de Catoria pero si duque o varón o condescido soy republicano medio pensionista y que aquí en esta casa se te quiere y se te aprecia y tenemos envidia de las gafas en el fondo que nos metamos contigo correcto lo he dicho un placer venga un abrazo chicos muchísimas gracias por todo chao Adolf pues nosotros seguimos bueno pues nada nosotros continuamos y nada chicos nos seguimos con yo que sé vamos con Rudolf y Tomás a ver que pasa Rudolf y Tomás a ver bueno Rudolf y Tomás sin Rudolf vamos con Tomás anteriormente conocido como Rudolf y Tomás adiós una semana más nos encontramos en Catoria con estos dos monstruos del cine hablando de monstruos porque todo se ha hecho este hombre da un poco de repelos que te comento que aquí el pajarita me ha mandado una carta mira 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 toma ahí va además huele a fresas sí huele a huele a tu a fresas sí ¿qué dice? ¿qué dice? bueno vamos a ver qué pone estimado con tertulio qué pelota es he de decirle que no tengo más remedio que ausentarme del programa esta semana como sus majestades no tienen a bien darme sus direcciones hombre es que para eso está el castillo absurdo no he tenido más remedio que pedirle a Puri la suya y me pongo en contacto con usted para informarle que he de acudir al oculista debido a un problema con mis gafas por los tres ojos tiene problemas con los tres ojos te lo digo yo esto lo ha sido lo del otro día el pilates bueno mierda he tenido que graduarlas y ya de paso iré a mis clases de pilates habituales ay te digo yo masaje crotal masaje crotal un afectuoso saludo a sus majestades catodianas y a usted no le desee afecto ya que sería altamente hipócrita por mi parte vaya Rudolf Eisenhower enviado desde miolibetti que es más majo es más majo pues me temo que hoy entonces no tenemos la sección una pena ya que ya veremos a ver si le hacemos una rebaja en su caché la semana que viene ¿cómo que no es sección? ¿cómo que no es sección? de eso nada mon nada lo has pillado eh mon nada a ver no chavalote que si hay sección vamos hombre que yo me pongo a hablar y me muestro que el pajaritas no es necesario aquí usted cree pero él es el experto en cine no sé yo ni por dónde empezar mira para empezar podría decirme tú dime de qué va el programa ya si eso yo le voy y doy dan zapatilla ¿vale? ¿de qué vamos? ¿de qué vamos hoy? pues de cine super heroico tomas va de gente con vallas y esas cosas ¡buah! chavalote de alborote a mí eso me mola me mola mucho tío que me mola que te caigas yo soy muy fan de los TVO esas cosillas ¿no? y la gente esta que va salvando a la peña con capa o con máscaras a mí es flipada chaval mira a ver escucha ¿tú has visto Batman? bueno pues yo 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 no mucho porque no me mola mucho el personaje y además es de estas pelis que he dobladas yo es que no puedo verla no puedo verla pero la verdad es que el buga que se gaste a Christian Bale en la peli se sale por la patilla quiero uno así me imagino que te refieres a las películas de Christopher Nolan con ese Batman más realista y sí la verdad es que el coche es una pasada comparado con mi Ford bueno con cualquiera bueno sabrá usted Tomás que hay cuatro películas anteriores del personaje dos de Tim Burton que tienen un tono así más oscurillo y que tuvieron un gran éxito y luego dos de Joel Schumacher que bueno mejor olvidarla porque si las has comprado en DVD tienes dos posavasos preciosos sí tío y bueno a ver hablemos sinceramente la cuarta la de Josh Clooney el Batman ese con pezones pezones y usa y usa una tarjeta de grito vamos no me vamos no me quete quete si al menos los pezones fueran los de Elma Fersón que también sale en la peli son llamadas para morder que se pierde que se pierde yo sí me pierdo pero pezones pezones es una palabra con una sonoridad escucha pezones bueno pero no solo hay películas de Batman en el cine pero además me sobran que me dices de las películas de Superman sobre todo de esa maravilla que es la primera de Richard Donnell bueno y un poco incluso la segunda de finales de los años 70 hombre ahí me has tocado la patata o sea para mí es ese Superman tío lo mola todo o sea un tío que tiene los cojonazos de ponerse los gallumbos por fuera y luego volar por ahí a tope salvando a la peña tiene que ser un superhéroe de los molores y sin complejos o no ahora yo te digo una cosa lo de ponerse gafas o quitárselas que eso haga que la peña no se coge de que el notas es el pardo del periódico es que no hay que serlo de eso entre tú y yo between you and me hombre la verdad es que tú te quitas las gafas si no eres mismo bueno 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 la verdad es que esa parte de los superhéroes con sus identidades secretas a veces es un poco complicada de explicar sí perdona bueno tío que esto no funciona que yo no puedo hablar sin discutir macho que estamos de acuerdo en todo coño esto va mal que no he hecho de mal esas pajaritas tío madre mía esto no doy crédito mire que al final ustedes dos van a tener ese aprecio y todo tío hombre tampoco te paces tampoco te motives solo que contigo que no es lo mismo tronco no es lo mismo ya no sé hombre ya pero yo es que le pago claro no hombre es que mucho mejor es que controla mucho más es que vamos ande vamos a parar mon ande vamos a parar un placer a sus pies arcilla en sus manos bueno dejemos de bueno que sigamos con las pelis de superhéroes ya que estábamos con superhéroes de DC con Batman y Superman vámonos a Marvel que es la otra gran editorial sí qué opinas de las pelis de los mutantes que además están a punto de estrenar su última entrega X-Men días de pasado y futuro hombre yo pensando ya en esas pelis de X-Men que sí o sea bien el Wolverine lo ven ¿no? con todos los pelos que es el primer superhéroe creo yo pelo sexual porque son todos metros sexuales me nota que es pelo sexual como yo machozo de pelo en pecho ¿cuándo se ha visto un superhéroe con pelo en pecho? como lo vendo pero a ver me gusta me gusta esta tía de azul que se transforma en lo que sea llevan pelota picada con el cuerpo pintado y la tormenta son son negrazo con ese pero no hace menta yo te comento bueno a ver me mola ¿vale? yo creo que tiene más problemilla de continuidad que la madre de Will en el príncipe de Belén el loveno con las garras vale sí lo mola dando hostiazas a diastros y en este rascando ahí con esa que se llegaba a sacar todo la nariz ¿te imaginas eso? lo ven rascándose la nariz y rascándose los los amugres de la uña con eso en un semáforo da mal rollo hostia sí lo ve de perfil y dirá como que se le mete la uña para dentro bueno luego está el calmete jefazo hombre va todo motorizado y dando órdenes y la colega esta azulilla yo insisto va en bolas está buena ¿sabes? están los pezones me volvemos a lo mismo pezones pezones toma basta ya basta ya basta ya que si era así va a empezar a babear y nos vamos a caer y aunque hay que admitir que en mística está jamona ya sabía yo que tú eras de los míos yo te he visto así un poquito también moña es normal pajaritas hasta eres un machote de los de la ostra azul casi pero entiéndeme lo que te digo él parece solo ángel del infierno a su lado por cierto una cosa a mí de las pelis de superhéroes que más me molan son las de los vengadores tío esas lo molan todo ahí con su Iron Man dándolo todo su Hulk poniéndose en verde Capitán América todo ñoña con mascarilla otro que se pone mascarilla y no le van a reconocer el top que parece que el tío este de vircomanía con el martillo que envidia le tengo el de vircomanía por cierto porque se va a hacer los otros ya no saben y la viuda negra oye Johansson con su vestito cuero negro y marcando pezones si si hemos vuelto a los pezones si si bueno bueno a ver a ver señor drogas por favor voy a reventar a Jenny hoy hoy la revento la verdad es que Marvel se lo ha currado mucho bueno no ha estado mal han hecho un universo compartido con todas sus películas y una serie de televisión para luego hacer una película conjunta con todas sus estrellas cada cierto tiempo hay de admitir hay de admitir que han sido inteligentes el Fari no llegó a hacerlo lo de aquí no es que me iba bueno tampoco bueno hubo ahí un spin-off extraño bueno si la última ha sido el Capitán América el soldado de invierno y la verdad es que ha sido una buena película que tiene muchas implicaciones para lo que vendrá después si la verdad es que ahora están de moda ¿sabes? ¿has visto que van a sacar una nueva Batman y Superman? con el revuelo que no son personajes ya me imagino yo a la peña otra vez haciendo la frasecita mítica soy el Batman yo creo que vas a tener que practicar más Tomás dejame un poquito soy el Batman no 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 lo veo pero voy a cambiarlo voy a cambiarlo soy el Batman Tampoco m... mierda majestades llegó la hora de las noticias venga va comenzamos las noticias con esta que tengo por aquí que es de despedidas y tranquilos no no vamos a hablar de cómo conocía vuestra madre que ya sabéis que se ha despedido esta semana pasada la cosa es que después de 33 años en el mundo de late night primero en NBC y luego en CBS pues resulta que David Letterman se retira hostia ficharán a buena fuente se rumorea o sea parece ser que entre los candidatos suena con mucha fuerza Tina Fey que sería la primera mujer presentadora de un late night a gran nivel porque recordemos que el de CBS es el segundo después del de NBC y también suena Jay Leno que se había retirado y que digo yo y esta gente estos americanos ¿por qué imitan tanto a buena fuente? no lo entiendo ¿os acordáis de los pilotos de Amazon de los que hablábamos hace ya unos cuantos programas? pues finalmente la compañía ha anunciado que ha decidido dar luz verde a cuatro a Bosch que habían agarrado de taradora Transparent Mozart in the Jungle y The After o sea que bueno parece que Chris Carter va a encontrar una serie después de tantos años ya dijimos que Fargo tendrá una adaptación en formato de serie y se estrena el martes 15 de abril pero ojo porque otra peli de finales de los 90 tendrá también toda su adaptación seriefila 12 monos una peli de género de culto muy culto muy culto muy culto que tendrá también su adaptación televisiva será Rosemary's Baby que en español conocemos como La Semilla del Diablo La Semilla del Diablo un título que ya encierra un spoiler de carajo la vela correcto bueno hoy mismo se ha anunciado la renovación de Juego de Tronos hoy mismo que estamos grabando o sea martes 8 de abril por otras dos temporadas más pero de lo que hoy queríamos hablar es que la comedia más gamberra y que en el fondo es la mejor comedia del mundo mundial ambientada en Filadelfia que es It's Always Sunny en Filadelfia en España introducida como colgados en Filadelfia renueva por otros dos años más también lo que la llevará a alcanzar al menos 11 temporadas y a convertirse en una de las series de cable más longevas Otra consola más que se apunta a esto de la producción de contenidos propios hablábamos en el programa de que Sony había encargado una serie para Play Powers basado también en un TVO de Brian Michael Mendes y bien pues esta semana es Microsoft quien ha anunciado que varios contenidos de producción propia para la Xbox tenéis los detalles en el post del blog al final menos jugar vamos a hacer de todo con las consolas Mercadona Mercadona aquí estamos en el consultorio catodiano de cabecera que es la sección que es la sección en la que nos podéis hacer saber lo que os pasa por la cabeza de escuchar el programa y la cosa es que si nos fiamos del Facebook que somos los reyes catodicos o del correo que somos ssmm los reyes catodicos arrojemal.com o del blog que es http ssm los reyes catodicos punto o del google plus o de las valoraciones del iTunes pues muchas cosas nos pasan por la cabeza pero 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 tenemos un comentario en iVox muy bien redactado por cierto y extenso sobre nuestro programa así si 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 espera que te lo leo espera el comentario lo firma un tal anónimo y dice algo así como me des pollo no decías que eras tenso solo es eso si bueno mientras tanto en el twister como siempre lo estamos petando porque somos así y lo petamos yo peto tú petas el peta así comenzamos con Ignacio arroba pod taxi que nos comentaba que se tragó de golpe cuatro episodios pobre moral y que se va notando la mejora pero nos señala que debemos cuidar más el audio y él sabe de esto porque es el presidente de Asspot la asociación de escuchas de podcasting así que Mon ya sabes a cuidar el audio que te encarga un trozo que a ti si si tengo además yo creo que yo creo que tenemos que tirar de de mejorar tema micro y tema y tema edición estoy en ello intentando averiguar como poder mejorar algo estamos en ello estamos en ello aceptamos donaciones un saludo para él y también para Jan Bedell que es Julián que es uno de los dos miembros de Invita a la Casa Podcast que nos comentaba que está escuchando el programa y que le resultaba muy curioso el mundo del doblaje a ti y a todos vamos básicamente César nos comenta que el cine español y el doblaje pueden convivir y que Carlos Cris y de arroba headbone23 concretamente Víctor nos habla del casting del nuevo Daredevil Daredevil Dan Defensor para los que tenemos años para las series de Netflix Dan Defensor ahora que ahora que Ben Affleck se cambia de franquicia Dexter va a ser va a ser el nuevo Daredevil y Jesús que es arroba rebollejos comenta que es curioso escucharme hablar lenguas muertas y yo a esto respondo gracias Jesús mi trabajo me costó y nadie más me lo ha apreciado gracias no estaba muerta estaba viva hasta que hasta que Ricardo la mató no estaba muerta estaba de parranda bueno pero es es bueno saber que al final alguien reconoce todo el trabajo que hago por el culturizar a esta panda de esa a mis queridos con monarca bueno y terminamos con con Ainoa arroba Ainoa que nos informa de que hemos metido la pata con el estreno de Orphan Black la serie de BBC América que se estrena el próximo sábado 19 si porque habíamos dicho que se estrenaba esta semana pasada y Ainoa que realmente lo hace porque ella quiere salir que le metemos en el programa efectivamente si ella quiere como ya no ya está lío cuando nos hicieron el golpe de estado pues ella quiere seguir siendo la protagonista y bueno le vamos a dar sus segundos de gloria que nos acostumbre si nosotros decimos que se estrena esta semana la BBC lo que tiene que hacer es estrenarlo esta semana que no se haga lío efectivamente si es que esto es bueno antes acabamos de decir que teníamos con Ainoa porque cuando hicimos cuando yo hice el guion y puse las cosas que habíamos recibido no estaba todavía pero bueno que esta semana esta mañana también nos ha mandado un par de tweets Headbone23 y también DBSSDB comentando comentando un poco lo que pasó anoche porque hoy es martes estamos grabando martes con el estreno de Juego de Tronos en versión original subtitulada a lo que tenemos que decir Mon pues ha habido un poco de lío ayer con el tema del estreno de Juego de Tronos por dos razones una porque se estrenó en versión original subtitulada en español y al parecer no estaba muy bien avisada la gente entonces hubo bueno en el cine hubo murmullos poquitos pero hubo murmullos y en twitter pues al parecer la gente hubo murmuracos hubo murmuracos y en twitter la gente empezó a decir que bueno que claro que como se les ocurre una serie en inglés va a ver yo creo que hay que lo que hablábamos lo que se hablaba mucho en twitter y lo que comentábamos la semana pasada en el anterior podcast que los doblajes llevan un tiempo y que no siempre se puede tener el doblaje el mismo día del estreno y eso es lo que ha pasado con esta y luego otra de las cosas que han pasado en el estreno de ayer es que bueno a los que fueron invitados allí tanto a prensa como a todos los fans que por cierto no sé cómo serían las demás ciudades pero en Madrid fueron dos salas de cine completas de cines a proyecciones pues tuvieron un pequeño problema de logística y digamos que estuvimos esperando una hora y media a que empezara el capítulo con una música en bucle que aún no soy capaz de quitarme de mi cabeza yo a esto tengo que decir que a ver si queremos una serie doblada y nos estamos quejando de la calidad del doblaje muchas veces lo que hay que hacer es dejar tiempo para que los profesionales trabajen con calidad y si uno tiene prisa a la hora de ver una serie porque quiere estar en la conversación y no quiere perderse lo que se está hablando del último trending topic en Twitter pues hay que tiene que hacer una serie de sacrificios pero también hay que entender porque a veces la reacción contra la gente que se cajaba de la versión original subtitulada era un poco vamos a decirlo así a veces un poco de condescendiente porque o sea cuando tú estás pagando Canal Plus estás pagando un servicio y dentro de unos márgenes te tienes derecho a quejar sí que es cierto que de todas formas hay que tener en cuenta que HBO así como por ejemplo HBO Latino sí que la tenía doblada porque es HBO en España la productora de doblaje habrá recibido el capítulo ayer entonces es imposible doblarlo en los 24 horas luego ya por último apunte yo lo que quiero decir es que por favor o sea que dejemos ya la superioridad moral de la gente que vemos en versión original las series o las películas que no tenemos superioridad moral sobre los que las ven en versión doblada Edicto Real 11 de abril de 2014 a veces se nos llena la boca cuando queremos tener superioridad moral por hacer algo que hace el resto de forma distinta uno de esos ejemplos es la versión original quizá tenemos que pensar que no todo el mundo tiene la capacidad de entender todos los idiomas y que hay gente con discapacidades visuales o alguna otra limitación que no tiene más remedio que verlas en versión doblada quizá a la hora de pensar o de hablar o de criticar deberíamos pensar primero que nadie nació aprendido y que nadie es mejor que otro por ver las series o películas de una u otra manera los que critican que la versión doblada es una obra mancillada también deberían pensar que los subtítulos son síntesis y por esa regla de tres también son alteraciones de la obra así que antes de rasgarnos las vestiduras vamos a pensar que la capacidad de elección es mucho mejor que la imposición en Katodia somos partidarios de que cada cual elija cómo ver una serie o una película no es necesario que otro te diga cómo así que por favor dejémonos de superioridad moral hoy 11 de abril de 2014 nuestro podcast está dedicado a los superhéroes y precisamente hoy es el día mundial del Parkinson cuyo lema es superhéroes y compañeros donde el villano es la enfermedad los superhéroes son las personas con Parkinson las armas que pueden utilizar es la información la formación y las terapias de rehabilitación y como bien dice su lema todo superhéroe necesita un super compañero que son las instituciones públicas los colaboradores los voluntarios los seguidores en las redes sociales donantes y socios de las diferentes asociaciones trabajadores de esas asociaciones familiares y cuidadores todo esto podéis verlo en la página web www.diamundialdelparkinson.org donde podéis ver toda la información sobre cómo ayudar a estos enfermos desde CatoDia os animamos a ello y hasta aquí esta edición del programa durante los próximos días nos refugiaremos en el castillo de CatoDia para prepararos la siguiente entrega que va a molar mucho va a tener mucho misterio y mientras tanto esperamos vuestras opiniones a esta edición superheróica en twitter arroba catodicos reyes en facebook los reyes catodicos en ibox en itunes en nuestro correo ya sabéis ssmm los reyes catodicos arroba gemail.com y en los comentarios de nuestro blog del que Juanjo os va a recordar la dirección http los puntos barra barra ssmm los reyes catodicos punto wordpress punto com y no olviden super vitaminarse y mineralizarse ay madre otra vez me cago bueno tráeme la barra rápido que hay que parar bueno lo dicho que en dos semanas nos vemos que no os olvidéis de que estamos aquí y lo que os han dicho que uséis todos los medios para contactar con nosotros y bueno hasta dentro de 15 días adiós venga adiós ponle el mozal ponle el mozal venga hasta luego adiós reviantres que le corten la cabeza el concepto el concepto de superhéroe nace en las historietas pulpa americanas perdón vuelvo otra vez el concepto de superhéroe nace en las historietas pulpa americanas de los años 30 de este siglo claro bueno no me he equivocado otra vez no del 20 venga va tú puedes porque es una frase solo el concepto de superhéroe pero mal llevada a cabo o sea mira chicos me estoy perdiendo es que estoy viendo a mi mejor pasar y me estoy variando corta esto no he dicho nada pero está vestida o qué no está más falsa está más falsa no no dejad la música en bucle vale vale ya venga que empiezo que me quiero ir a cenar no decimos adiós amor tú despides ah vale vale bueno dicho dos semanas nos vemos vale vale empiezo otra vez empiezo otra vez juan jodí otra vez juan jodí otra vez la dirección porque yo estaba yo en las berzas y tardé no no la dirección empieza con y no olviden supermineralizarse y ricardo que vuelva antes de después de que pasen cinco segundos o sea que decir que vuelva que terror digamelo melón melón mierda perdón pues nada aquí estamos en nuestro consultorio catodiana de cabecera que es la sección en la que nos podéis hacer saber hacer saber que me jajan que eres pa' que eres pa' chunga si no no si se ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!